¿Qué tal chicos? Voy a desarrollar la práctica calificada número 1 del curso de taller de educación 3D ¿No? El tema o los temas a tocar son puntos y superficie ¿No? Las instrucciones están bien claras como ya les había explicado En el ítem 3 dice lo siguiente Se podría usar la plantilla de educación 3D metric propia de educación 3D modificada en clase o cualquiera que el participante encuentre disponible ¿No? A partir del archivo con nombre primer pedido es irle bien explicado ¿No? El proyecto deberá estar georreferenciado bajo el sistema BWG 84 18 Sur El tipo de texto deberá ser fuente simplex y las capas sin mencionar el espesor será por favor y continua Bueno empecemos Voy a hacer el desarrollo de cada de cada ítem de todas las preguntas que están mencionadas ¿No? Son 5 preguntas y para eso vamos a decir vamos a ver lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir Autocad 7D 3D ¿No? En este caso yo lo tengo aquí como icono Autocad 7D metric en la versión 2016 ustedes lo pueden realizar con otra versión ya sea 2007, 2018, la edición de la que encuentren disponible ¿Ya? Autocad 7D metric 2016 esperamos un momento está abriendo el programa para eso voy a dar voy a hacer algunas referencias ¿No? que a veces hay algunos casos que bueno casos excepcionales en proyectos que si tienen que ser muchas cosas pues ¿no? en el caso de crear puntos personalizados de importar puntos a partir de un formato de un txt y entre otras cosas ¿No? estamos abriendo Civil abriendo cuando abrimos Civil al momento que se abre Civil se crea o abre un archivo o una plantilla por default ¿No? por defecto en este caso vamos a cerrar ese archivo y vamos a crear una plantilla nueva ¿No? cuando abrimos Civil el interfaz de usuario es la siguiente ¿No? el menor ribo que es esta zona y el tool space ¿No? que es que es la parte donde vamos a configurar el proyecto vamos a hacer algunas son accesos directos accesos rápidos que también encuentras en la parte superior ¿No? el menor ribo ¿No? vamos a crear cerrar ese archivo y vamos a abrir uno nuevo a partir de la plantilla mencionada en este caso la plantilla AutoCAD Civil 3D metric ¿No? nss propio de AutoCAD Civil 3D vamos a Civil archivo nuevo nuevo y aquí está la plantilla ¿No? AutoCAD Civil 3D metric nss tiene que ser métrica sistema internacional de unidades guardamos el archivo voy a guardar el archivo en este caso en escritorio práctica 1 y lo voy a poner con un nombre de práctica guión 0 1 ¿No? guardamos en este caso lo guardo en la versión 2013 claro claro está que puede ser reproducida o abierta en cualquier otro programa de cualquier versión no hay problema y guarda ¿No? ahora cuando nosotros hacemos un proyecto siempre el proyecto tiene que tener una georeferenciación ¿No? para eso todo proyecto todo proyecto autobiográfico o todo proyecto que tenga que ver con sistemas coordenadas se tiene tiene que tener una georeferenciación ¿No? a ustedes les había compartido un manual un manual de Civil 3D con las partes muy importantes o más importantes que se tiene que hacer en un proyecto ¿No? en este caso en la parte donde dice geoconfiguración de plantilla la primera parte y aquí ¿No? configuración y georeferenciación del proyecto topográfico en este caso es si el proyecto está georeferenciado concuerda con Google de Art ¿No? o con Google BIM ¿No? aquí está el paso como se tiene que configurar y georeferenciar el proyecto en Autocad Civil 3D ¿No? entonces vamos en Civil vamos a la opción de Prática pero estamos en la pestaña Prospector ¿No? abrimos Tullspace Prospector Setting Surve Toolbox nosotros vamos a la opción de Setting configuración la práctica hacemos clic en Prática clic derecho Prática 01 es el nombre del archivo ¿No? clic derecho Edit Driving Setting ¿No? abrimos y dice Unidades Zona esto lo vimos en clase y la zona la categoría desplazamos seleccionamos la opción desplazamos y nos vamos a la opción donde dice UTM WG 24 ¿No? ahora las coordenadas sistemas coordenadas es es en este caso es 18S 18 Sur vamos a Civil y desplazamos y buscamos 18 Sur ¿No? 16 UTM DATUM Zona 18 18 Norte pero es 18 Sur ¿No? seleccionamos y automáticamente se rellena esta cancilla ¿No? si por ahí OV fuera el proyecto en 18 perdón en 19 o 17 simplemente desplazamos y buscamos ¿No? en este caso 19 Sur o 17 Sur Sur ¿Por qué? porque a partir de la línea ecuatoriana o ecuatorial si es la es el centro ¿No? de que Norte o Sur ¿No? eso ya lo había explicado en clase 18 Sur en este caso vamos a poner 18 Sur porque el proyecto está en esa zona aplico y acepto ¿No? ahí está y si nos damos cuenta que arriba en la parte superior en la parte superior nos activa una ventanita o una opción de ese geolocalización quiere decir que ese proyecto está georreferenciado ¿No? guardamos el archivo lo hacemos aquí SAV y se guardó ¿No? cada cambio que hacemos cada cambio que hacemos en el archivo automáticamente con este disquete o icono ¿No? de SAVE se guarda ¿No? o simplemente archivo guardar ¿No? que es lo mismo ¿Ya? ahora vamos a importar los puntos ahora estamos en setting vamos a poner vamos a poner la opción prospector ¿Ya? en prospector en prospector se configura o se hace todo el proyecto todo la gestión de la data en prospector ¿No? en setting ¿Qué es lo que se ve en setting? en setting se ve estilos y configuraciones ¿No? estilos configuraciones de estilos ya sea de puntos superficies degrading alineamientos en este caso tenemos perfiles secciones ¿No? tenemos tuberías estructura tuberías en este caso son los buzones y sucesivamente ¿No? pero vamos a la ventana prospector ya a la opción prospector todo se hace en prospector regresamos al menú de inicio home ¿No? y para importar puntos hay dos maneras la primera la primera forma o la no la forma que a ustedes les convenga en este caso puede ser de esta manera point point creación tools ¿No? y te sale esta opción ¿Ya? aquí create create points cerramos y la otra manera es la siguiente ¿No? clic derecho create ¿No? es lo mismo ¿Ya? ya ustedes ven cuál de qué manera es la correcta o simplemente de qué manera les hace más fácil o es opcional ¿No? en este caso voy a hacer la opción arriba ¿No? voy a usar el menú arriba puntos puntos creación tools ¿No? vamos a importar los puntos ¿Ya? aquí tenemos la parte final dice importar puntos ¿Ya? pero antes de importar puntos ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? tener mi archivo ¿No? ¿Cuál es el archivo que voy a importar? voy a importar datapark ¿Por qué? o sea ¿Por qué? porque aquí en las preguntas ya estamos desarrollando el examen o la práctica dice a partir del archivo datapark formato en excel importar los puntos en formato punto este norte z que es la elevación de descripción ¿No? y crear grupos de puntos VM estaciones perímetro árbolo para que cada uno de ellos el estilo de etiqueta para cada uno de ellos el estilo de etiqueta deben ser los siguientes para grupos VM en este caso para las VM tenemos la siguiente para las estaciones y eso es sucesivamente ¿No? esta grupo terreno natural ¿Ya? vamos a desarrollar por partes ¿Ya? a partir del archivo datapark en formato de excel importar los puntos en el formato punto s norte z de elevación descripción vamos a importar pero para eso cuando te importas a civil civil te reconoce un formato ¿No? ese formato debe ser lo siguiente justamente este archivo es un archivo en excel para que civil te reconozca el formato los formatos civil son ccb y txt lo hemos conocido ¿No? y hay otros más formatos vamos a cambiar este excel a formato perdón vamos a abrir el archivo el archivo en excel y lo vamos a convertir a un formato csv delimitado por comas ¿No? pero para eso cuando te importas a civil lo que les había recomendado hacer lo siguiente ¿No? simplemente borrar todo lo que es texto en este caso lo que no me sirve es esto tampoco esto me sirve voy a eliminar y para importar a civil tengo que tener lo siguiente ¿No? número de punto en la primera celda el primer punto ¿No? el primer ítem que es es la el número de puntos que se va a importar a civil ¿No? vamos a el 1 a 1 el 2 a 2 y así sucesivamente ¿No? hasta si por aquí digamos que tiene 5 6 6 7 8 6 ¿No? no tiene concordancia que lo que tiene que ser 1, 2 y todo que se vaya consecutivamente ¿No? así es ya no importa que aquí el orden o el desorden es lo mismo simplemente lo que importa es que la numeración de los puntos esté correcto ¿No? que sea consecutivos ¿No? ahora ¿Qué hice en la práctica? el formato debe ser lo siguiente punto este norte z z z z es la elevación y de la descripción entonces punto que dice no punto ¿No? punto este entonces aquí vamos a diferenciar cuáles son las coordenadas ¿No? sabíamos o les había explicado que el este es la menor y el norte es el mayor entonces voy a aquí está el formato que tengo aquí es punto norte este elevación y descripción ¿No? pero yo voy a ordenar de la manera que me pide el programa ¿No? perdón la práctica punto este norte z descripción ¿No? punto este norte entonces lo que voy a hacer es lo siguiente insertar una celda y voy a mover esta celda para acá ¿No? lo desplazo y esta celda la elimino ¿No? hasta ahí ya tengo punto este norte elevación y descripción lo guardo archivo guardar como examinar y roteo ¿No? en este caso csv delimitado por comas ¿Ya? datapark guardo ya está ya está guardado cierro y ya tengo aquí ¿No? este es aquí es archivos de comas de microsoft excel ¿No? separado por comas y este es el microsoft excel ¿No? slx entonces ya tenemos el archivo datapark ¿No? csv en formato csv ¿Ya? vamos a civil buscamos exportar puntos seleccionar el archivo seleccionamos el archivo en este caso tenemos el formato el tipo de formato del archivo desplazamos y aquí les mencionaba ¿No? para importar puntos a civil 3d los siguientes los formatos son los siguientes txt prn csv formato de excel xyz para 9 puntos en este caso un leader que haya tenido el formato xyz punto uf punto enz nz y pnt ¿No? son archivos bueno son formatos que si civil 3d lo reconoce pero en este caso como es un formato de excel lo voy a importar desde un formato csv ¿No? seleccionó el archivo y y lo pongo hago clic open ¿No? y ahí está ya me encargo a ver luego especifique el formato punto especifico punto en este caso tenemos punto este norte limitado por comas aquí punto este norte z de limitado por comas ¿No? y aquí en la vista previa te sale el número punto el este la menor el norte la mayor la elevación que está en tres decimales y la descripción ¿No? ok ya está ¿No? ahí está no se ve pero ya está ya tengo aquí en points alt points ya tengo ya justamente me aparece la data aquí algunos les aparece así ¿No? ahí poquito se ve pero para eso pongo el punto de aquí y desplazo ¿No? desplazo un poquito tanto para la barra de la data como para el tool space ¿No? aquí así arrastra a la derecha se puede configurar y arrastra a la izquierda ¿No? se puede configurar ¿No? una vez que no aparece veo que no aparece hago clic aquí en sumo extend sumo extend aquí en las pitas con la lupa sumo extend perdón no aparece a propiedades basic aplicación ahí está ahí está ¿No? sumo extend estaba en los siguientes ¿No? ahí simplemente cuando no aparecía supongamos que no aparece simplemente sumo extend ahí está ¿No? cerramos y ya tengo mis archivos perdón ya tengo mis puntos importados en simil 3D ¿No? ahora esa es la forma correcta de que se importan puntos simil 3D ¿No? guardo el archivo cada cambio que hago lo guardo y para poder proseguir ¿No? con el desarrollo del tema en este caso tengo bueno tengo puntos que no sé qué es lo que significan estos puntos para eso tengo que crear estilo de puntos y estilo de etiquetas ¿No? vamos a seguir desarrollando la práctica ahora si partir del punto archivo data formato tienes que importar los puntos en el formato punto de este norte bueno hasta aquí está ok y crear grupo de puntos BDM sensaciones perímetro árbol ok vamos a crear los grupos de puntos vamos a la opción point groups o simplemente aquí que es lo mismo aquí create point group o aquí ¿no? en este caso arriba create point group o simplemente aquí clic derecho ¿No? 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 nos sale un cuadro diálogo el cuadro diálogo es lo siguiente nombre en este caso BMS BMS grupo BMS ¿No? grupo BMS ok información de nombre BMS punto grupos ok incluir vamos a la opción incluir ¿Qué es lo que significa incluir? incluir vamos a incluir por descripción los B los BMS ¿No? pero si yo pongo BMS en la lista de puntos me tiene que aparecer pero yo voy a verificar que mi lista de en mi archivo los BMS perdón aquí los BMS tienen el código BM1 BM2 entonces para eso BM1 sería con plus ¿No? el plus significa que a partir del BM este es un prefijo ¿No? BM1 y 2 si yo borro el plus no aparece nada ¿No? entonces para eso si yo no hubiera plus tendría que poner BM1 coma BM2 ¿No? y ahí recién me aparece me aparece pero yo para ahorrar ese tiempo simplemente con el plus que es un por ¿No? por ¿No? y ya me aparece ¿Qué quiere decir eso? que a partir del BM el plus significa lo que el consecuente ¿No? del texto o del código ¿No? el guión 2 ¿No? guión 2 guión 1 BM plus aplico y acepto ya tengo ¿No? están asignados luego tengo lo siguiente vamos a crear otro nuevo grupo de puntos y vamos a hacer para estaciones perímetro y árbol las estaciones estaciones el código incluir el código para estaciones acá está ES guión 1 ¿No? en este caso ES guión 1 pero yo solamente le pongo plus verifico listas de puntos ahí está pero ahí dice ESQ entonces no me conviene ES borro y lo pongo espacio acción plus ¿No? ahora sí ¿No? aplico acepto ahora luego tengo estaciones luego tengo perímetro otra vez nuevo perímetro ¿No? incluir en este caso perímetro perímetro es la P vemos aquí P1 P2 P3 P4 ¿No? vamos a verificar P plus PL se mezcla con los postes entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? vamos a incluir que el P el P1 P1 solamente figura P1 para ese caso tengo que ser lo siguiente P1 P2 P3 P4 P5 ¿No? P3 P4 si hubiera P5 no reconoce porque no existe entonces solamente lo dejo en P3 propiedades incluir borro hasta P4 nada más ¿No? en el caso que hubiera un vértice de 50 de 50 perdón si hubiera un polígono de 50 vértices ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿No? es otra manera vamos a borrar eso imagínense que fuera 50 vértices de un polígono aplico acepto en este caso todavía no está incluido ¿Qué lo tengo que hacer? lo que tengo que hacer es simplemente propiedades y y oculto todos los puntos aplico excepto ¿No? a partir de eso a partir de eso de todos los puntos voy a ocultar en el estilo de punto ninguno en el etiqueta de punto ninguno aplico y acepto tengo que buscar el perímetro y verificar incluir aquí ¿No? voy a incluir ¿Qué voy a incluir? en este caso imagínense el número punto en este caso sería aceptar que he hecho propiedades vamos a activar solamente básicamente basic clico acepto y voy a en las propiedades en las propiedades voy a incluir solamente perdón perdón aquí imprimir solamente en este caso dice seleccionan el dibujo puedo seleccionar el dibujo aquí dice por elevaciones rango de elevaciones aquí dice por nombres ¿No? por nombres en este caso puedo escribir por nombres y aquí dice por descripción ¿No? route description lo puedo asignar p1 p2 p3 p4 pero en este caso los pongo en p y o simplemente a los p en esta ocasión sería p lo tendría que cambiar de vértice ¿No? tendría que ser lo siguiente perdón lo tendría que cambiar de código ¿Qué es lo que tiene que hacer? aquí en parímetro en todos los puntos y digo lo siguiente propiedades el p1 p1 p2 y aplico perdón como p3 como p4 así no aplico 1,2,3,4 que aparece pero vamos a incluir la siguiente manera ¿Ya? vamos a ocultar esto propiedades vamos a ninguno ninguno aplico y acepto ¿No? supuestamente aquí tengo mis vértices del polígono ¿No? en este caso este de aquí este de aquí y este de aquí y este de aquí ¿No? tengo cuatro cuatro puntos recuerden que yo les había dicho que la jerarquía de puntos es lo que representa en el espacio model por ejemplo si tengo al points lo mando hacia arriba aplico acepto y no se va a ver ningún punto porque todos los puntos están ocultos si yo sigo en propiedades otra vez aquí en perímetro los clases arriba a partir del points perímetro las clases arriba aplico acepto ¿No? y ya me salen los cuatro puntos este perímetro tiene un estilo de punto el estilo de punto es el aspa y el estilo de etiqueta es lo siguiente es este de acá el P1 el 156.37 y el 10 ¿No? el 10 ¿Qué representa? el 10 representa el número de punto la cota la elevación y la descripción si yo quisiera poner coordenadas a esto también se puede poner coordenadas pero a mí no me importa poner coordenadas lo que me importa es poner solamente descripción para eso en perímetro propiedades y solamente desplazo y aquí hice solamente o solo descripción activo aplico y acepto ahí está P1 P1 P2 P3 P4 ¿No? vamos a crear un grupo de puntos los que siguen en este caso vamos a la opción donde dice árbol postes de luz y límites de propiedad ¿No? faltan había creado de aquí ¿No? de esta opción luego pero hay otra forma puntos aquí ahora create point groups ¿No? que es lo mismo el 4 sería árbol árbol dejamos por favor incluir vamos a incluir XA verifico ahí está y acepto ahí están los árboles luego sigue en este caso voy a ordenar que el grupo de puntos vaya al fondo perdón todos los puntos vayan al fondo aplico y acepto ¿No? para que se vayan a utilizar todos los todos los estilos que tengo ahí ¿No? propiedades es new en este caso sigue vamos a ver que sigue postes de luz y límites de propiedad postes de luz postes de luz vamos a añadir pl pl ahí están ¿No? todos los postes de luz explico acepto luego que sigue new límites de propiedad ese límites de propiedad ¿Es para qué sirve eso? les había comentado solamente son líneas de quiebre para trazar el perímetro del polígono ¿De acuerdo? en este caso lp límite de propiedad ahí están todos los lp aplico acepto ¿No? bajo la escala de 1 en 1000 a 1 en 100 para poder visualizar bien los estilos de texto ¿No? 1 en 200 perdón estilo de etiquetas de puntos ¿No? en este caso tengo p1 aquí tenemos el p2 que es un lp con el con el número 161 el p3 y el p4 ¿No? son puntos que tienen estilo de punto y estilo de etiqueta luego ya creamos el grupo de puntos de acuerdo luego vamos a desarrollar luego que dice para que haga falta el terreno natural ¿No? terreno natural vamos a crear terreno natural simplemente lo siguiente point groups create point groups y terreno natural terreno natural incluir voy a incluir por código description tn ¿No? aplico verifique que está ok ok ahí está ¿no? zoom guardar luego que sigue luego dice en la parte en la primera parte en la primera pregunta en mi tema dice grupo de bm's para el grupo de bm's crear capa llamada bm's ¿No? porque aquí dice para cada uno de ellos el estilo de etiqueta deben ser los siguientes formatos para cada uno de ellos o sea para cada grupo de puntos ¿No? entonces para el grupo de bm's crear capa llamada bm's crear capa llamada bm's color red que es rojo para el marcador y capa llamada texto color white para etiqueta el tipo de marcador el tipo de marcador mainmarch con altura de 5 milímetros en etiqueta altura de texto 2.5 milímetros y attachment usar mainline ¿No? para etiqueta gate de uno de tipo rectangular este modo el estilo debe ser el siguiente ¿No? justamente para bm's tiene que salirte lo siguiente bueno crear capa bm's vamos a crear una capa bm's de color rojo vamos a leer propiedades hacemos una nueva capa y vamos a crear bm's ¿No? bm's ¿Qué color? color rojo dice red ¿No? red ¿Ok? como no menciona el color el perdón no menciona no menciona el espesor entonces debe ser default y continuo ¿De acuerdo? ok entonces cierro simplemente aquí en el x cierro y voy a la opción de bm's ¿No? ¿Qué dice bm's? bm's propiedades clic derecho a propiedades ¿No? en bm's voy a crear estilo de texto perdón estilo de de grupo en este caso el estilo de grupo representa el estilo de punto ¿No? punto para bm's estilo de punto para bm's y estilo de etiqueta para bm's a partir de basic basic o simplemente cualquier otro simplemente de basic yo quiero de basic o puede ser de hydrant o cualquier otra simplemente yo puedo hacer cualquier copia ¿No? entonces acá voy a poner aquí en la descripción voy a colocar estilo estilo de punto para bm's ¿No? ahora voy a crear a partir de basic aquí en esta opción donde dice desplazo en esta flechita desplazo y a partir de basic de la selección que está ahorita en basic voy a crear una copia copiar current selection voy a hacer la copia de la selección actual copiar y me sale este cuadro de diálogo ¿No? en esta copia donde dice basic copy voy a escribir bm's ¿No? es el estilo que uno abajo bm's ¿No? si y uno abajo y voy aquí y inscripción puede ser estilo estilo propio propio para grupo bm's en este caso bm's de poligonales cerradas ¿No? o puede ser abiertas poligonales cerradas en este caso ¿No? vamos a ver siguiendo opción marco marker que es el marco es este este rojo que ven aquí es el marco ¿No? es el o sea la marca del punto ¿Ya? esta es la etiqueta y esta es la marca y aquí dice usar un punto de autocad o sea si tú tienes un punto de autocad lo puedes usar ese estilo ¿No? pero yo no quiero que ese estilo sea simplemente vamos a vamos a seleccionar aquí usar bloques de autocad como símbolo de como este perdón como marco como estilo de marca ¿No? este caso tengo crear capa llamada color rojo para el marcador para el marcador rojo para el marcador y la capa llamada texto color white para etiqueta ok hasta ahí en la coma el tipo de marcador que tiene que ser benchmark benchmark ¿no? aquí voy a buscar usado usar bloques de autocad y voy a la opción donde dice bench aquí benchmark benchmark ¿no? selección aquí con esta marrita desplazo a la derecha benchmark ¿no? y una vez que estoy seleccionado benchmark luego ¿qué dice? ¿no? con una altura de 5 milímetros la altura de ese de ese marco o sea de esa marca aquí sería el 5 ¿no? 5 luego ¿qué dice? en etiqueta o hasta ahí ya terminamos con hasta ahí ya terminamos con estilo de punto pero ya di la altura ahora voy a la 3D geometric pero voy aquí en display en display el estilo de marco tiene que ser con capa aquí la visibilidad el foco está prendido está prendido que se va a ver y aquí en esta opción nos dice en layer hago clic y busco la capa creada ¿no? en este caso BMS ok aquí el color VLayer el tipo de línea VLayer todo que esté por VLayer en este caso el el grosor de línea tiene que ser por VLayer ¿no? ahora etiqueta ahora la etiqueta dice que sea de color white ¿no? llamada texto y capa llamada para el marcador y capa llamada texto color white para etiqueta entonces vamos aquí etiqueta una nueva capa y texto ¿no? texto color white white continuo y default no me especifica nada ok continuo ok selecciono ok ok aquí VLayer ya está VLayer 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 y aquí está por VLayer aplico acepto y ya tengo mi estilo de etiqueta ya estilo perdón ya tengo mi estilo de punto para los VMS ¿no? así mismo tengo que hacer el estilo de etiqueta para el punto aquí estilo de punto estilo de esta parte es estilo de etiqueta point label style ¿no? pero y si o hasta ahí aplico hasta ahí aplico hasta ahí aplico aplico acepto ¿no? en este caso los VMS aplico y acepto cuando yo selecciono aquí los VMS en la parte inferior aquí en la data me parece ¿no? si yo selecciono estaciones tengo solamente una estación perímetro tengo cuatro cuatro puntos de perímetro árbol tengo no sé diez puntos de árbol poste de luz tengo siete pero en los VMS tengo dos puntos ¿no? si quiero visualizar en este grupo de puntos donde está mi VMS simplemente selecciono hago clic derecho y hago clic en Zoom To Zoom To y ahí me manda al VMS ¿no? quiere decir que mi primer punto es el VMS ¿no? ahí está como pueden visualizar el segundo punto es el VMS automáticamente clic derecho Zoom To VMS clic derecho Zoom To el VMS entonces me visualiza ¿no? del grupo de puntos te envía ahí ¿no? Zoom To ¿eh? al centro al centro del espacio model ¿no? en este caso ya tengo el estilo del VMS ahora lo que me falta es el estilo del de la etiqueta este es el estilo del punto ¿ya? ahora el estilo de etiqueta es esto esto de acá esta zona ¿no? ahora voy a la opción VMS propiedades y voy a voy a seleccionar que solamente me aparezca la etiqueta en este caso sería VM-2 no quiero que me aparezca esto de acá tampoco esto entonces ¿qué hago aquí? a partir de la plantilla que hemos creado Civil 3D hay una opción donde dice Only Description ¿no? aplico y se cambia si yo quisiera solamente ver elevación y descripción selecciono aplico y ahí está la elevación y descripción si yo quisiera ver el número de punto la elevación y descripción aplico y ahí está el número de punto la elevación y descripción si yo quisiera ver el norte y el este perdón norte y este aplico y ahí está el norte coordenada tanto el este coordenada tanto no pero solamente lo que importa es solamente only description que solamente la descripción sólo ahí está a partir de esta etiqueta que por default que civil voy a crear una copia desplazo copiar desde la selección actual aquí la segunda no copies copy corren selection no hago clic ahí y hago una copia digo que solamente que sean bm es bm es no equivo estilo una descripción estilo de etiqueta de puntos bm es de una poligonal cerrada no vamos a la siguiente opción de general no es un cuadro de diálogo información ya creamos vamos a la opción de general y aquí label etiqueta el tipo es el estilo de texto es estándar dejamos por favor la visibilidad está dentro de verdadero si yo pongo el clic ahí y pongo falso no se se oculta que si la visibilidad de la etiqueta es falsa o sea no se ve ya es visibilidad ya aquí que dice visibilidad de etiqueta falso si pongo otro se ve automáticamente aquí el ayer pero yo quiero la ayer dice que la etiqueta por default es éste que se está este perdón la capa por favor es ésta v guión no de guión text pero yo no quiero que sea esa capa yo creo mi capa ya para eso sea un clic en el cuadrito nuestros puntitos y voy a la opción a buscar mi capa mi capa que con qué capa es texto ok porque aquí dice no capa llamada texto color white para etiquetas no y luego dice el tipo marcador benchmark con toda esta y lo han leído en etiqueta altura de texto de 2.5 milímetros altura de texto 2.5 milímetros que todavía no llegamos a ir general ok ok hasta y ok luego vamos al layout layout en el layout figura dice las propiedades de la descripción aquí si él con el nombre componente es la descripción del punto no la descripción del punto nombre descripción del punto ok visibilidad ok el launcher point fit work ok a partir del centro punto el launcher point ok vamos a seguir leyendo que me dice aquí 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 dice en la altura de texto 2.5 y atmen atmen usar mail 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 no buscamos atmen hay que mail mail ok mail mail está bien antes mail 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 no vamos a la opción donde de que me dice para etiqueta gay 1 buscamos buscamos donde se ve el gay aquí border es un borde activo ya está pero está un borde cuadrado el tipo que sea ron rectangular ahí está no voy a la opción que se se ve acá de tipo ron rectángulo no el estilo de ser reciente entonces hasta ahí ya ya veo que hay algo se aparece no pero dice el tipo el gay que sea de uno que faltó de uno no en la altura de texto 2.5 no aplico acepto aplico y acepto hasta ahí está entonces ya tengo mi estilo de bm con estas propiedades no con estas propiedades con lo que me hice la pregunta no solamente tendríamos que leer no y verificarlo donde dice lo siguiente con supuestamente aquí atmen usar mail mail está ok altura texto 2.50 para etiqueta gay 1 y de borrón estilo de esa reciente no entonces hasta ahí ya tenemos el estilo de etiqueta y el estilo de punto ok guardamos el archivo pero ya tenemos para los bm es no perder los bm es bm 1 y bm 2 no vamos a ver el bm 1 junto ahí está no expresamos y ahí están los bm es no ubicados aquí ubicados aquí y ubicados aquí en sesón de acuerdo guardamos el archivo guardamos el archivo y no vamos a la opción siguiente en grupo estaciones vamos a hacer lo mismo para estaciones esto ya hicimos para vemos ahora vamos a estaciones propiedades propiedades grupo y aquí de basic creamos un nuevo no y de hecho aquí en opción desplazamos copy selección actual copiar de la sesión actual conviamos en información desplazamos información y lo hacemos en estaciones no estilo de punto para estaciones acá estilos de puntos si lo de punto para estaciones o cambios de estación de una polígonal cerrada cerrado no el estilo marca quiere que dice vamos a estaciones hasta ahí estamos en opción que estaciones capa llamada estaciones de color 150 a me pide una capa ok está bien luego y el marcador y capa dice para marcador y capa llamada texto color white para etiqueta hay la misma es la misma que haga para el texto el texto de la etiqueta el tipo marcador sta el tipo de marcador sta con altura de 5 vamos a ver el tipo entonces para eso el sta están aquí está en esta opción usar o tocar bloques no vamos a buscar el sta desplazamos con esta barrita a la derecha y aquí están aquí sta ahí está cuánto tamaño 5 1 verificamos 5 altura textos 5 250 acción de usar led met aquí mes leyes y el estilo es el siguiente no lo mismo porque lo mismo que dice arriba vamos opción aplicó aquí en display el marco que dice crear una nueva capa que dice perímetro perdón estaciones estaciones de color 150 no te dice no te dice el tamaño el grosor pero no te dice el espesor ni el tipo entonces tiene que ser por favor y continua lo que dice en las instrucciones no el tipo de texto deberá hacer fuentes simples y las capas y mencionar el espesor será por favor y continua no las estamos en estaciones que no te piden ningún grosor ni espesor de perdón tengo ni un tipo de línea de ingresar de línea entonces es por favor no luego creamos la capa ok estaciones continua crea el color 150 para el marcador y capa llamada texto para color white no en este caso tenemos ok seleccionamos estaciones capa llamada estaciones y aquí lo mismo en este caso te pide texto no capa color texto bill ayer bill ayer aquí proselina que se le bill ayer y aquí bill ayer no todo por carro aplicó acepto aplicó excepto no vuelos a opciones estaciones pero no solamente hay una sola estación, clic derecho, zoom to, y ahí está lo que me falta es, el estilo punto ya está ahora lo que me falta es, el estilo de etiqueta derecho, propiedades, y voy a la opción point label style, esta parte significa etiquetas y voy a seleccionar solamente descripción aplico, ahí está, he decidido en uno de eso, a partir de eso voy a hacer una copia, copiar de current selection voy a escribir estaciones, que van abajo de estaciones algunos me preguntan por qué pongo bien una abajo es por una razón, cuando tú desplazas aquí, voy a dejar ahí cuando tú desplazas la lista de estilos justamente a partir de donde, hacia arriba, te salen los que has creado si yo borro en las estaciones, y lo vamos a editar vamos a editar la selección actual que en este caso es estaciones si hubo respaldo en ese guión, y aplico acepto, justamente me sale dentro de las que ya existen, de las que tiene civil entonces para diferenciar es el guión abajo por eso, editar voy a editar la selección actual ya no lo voy a crear una nueva, porque ya está creada voy a editar la creación editar selección actual y voy a poner en el guión abajo general y vamos a la opción general y aquí, el layer, que sea texto porque así está en la pregunta ok, texto layout, la altura de 50 luego que dice etiqueta, altura de texto 50 y attachment, usar MATELIF attachment, aquí MATELIF, está ok lo demás lo dejo por default y el estilo debe de ser el siguiente así y uno, cero es, y uno, y uno activo excepto aplico y ahí está ahí está cambio la escala una cincuenta y ahí está hasta ahí ya tengo los VMs y las estaciones y así sucesivamente hago para las demás para las estaciones se dice ahora si falta perímetro otra vez perímetro vamos a ver en perímetro dice lo siguiente crear capa llamada perímetro de color 150 para el marcador y capa llamada texto color white para etiqueta ok es lo mismo el tipo de marcador el tipo de marcador o sea, este tipo de marcador como está aquí tiene que ser este estilo con una altura de 5 y en etiqueta anchor point may sender altura de texto 50 y top center al x offset de 5 el estilo de esa vez siguiente vamos a ver vamos a crear al perímetro su estilo de texto perdón su estilo punto y su estilo de etiqueta propiedades basic vamos a hacer una copia y lo vamos a hacer perímetro perímetro el estilo de marca el estilo de marca te dice que usar te dice usar esta opción o este estilo drill con la D empieza drill estamos en la B C drill hole esta de acá estilo tamaño 5 el display vamos a seleccionar una nueva capa crear una nueva capa new y le vamos a poner perímetro perímetro cuánto de 150 150 ok seleccionados perímetro ok y aquí la etiqueta que sea texto de acuerdo y belayer belayer estos dos de acá que se ven por capa belayer belayer aplico acepto no y así mismo hago para a partir de description only clic de hecho perdón desplazamos clic copiar selección corriente hacemos perímetro general acá texto texto ok en layout aquí altura texto 50 luego que dice attachment top center attachment top center desplazamos top center y al x le damos un 5 un offset de 5 aplico acepto aplico acepto no este caso ya tenemos ya al p3 aquí al p1 suntou clearage suntou ahí está no ahí está suntou pero que aquí en altura de texto dice 250 ok está bien si nosotros hacemos 1 en 500 porque la escala está 1 en 500 y se puede visualizar lo siguiente ahí está vamos a verificar en esta zona aquí escala escala 1 en 500 o sea que el proyecto está en escala 1 en 500 hasta ahí tenemos el p3 que es el mismo estilo ahí solo que este es un tipo de texto diferente pero por default el tipo de texto sería simplex avanzamos con árbol para árbol también hacemos lo siguiente árbol propiedad clic derecho a propiedades creamos uno nuevo copy vamos a la opción donde dice árbol perdón árbol marco estilo marco vamos a verificar vamos a verificar ya en la pregunta dice para árboles hasta primer esto ok no ok árbol de color 114 capa 114 de tipo marcador churru o churru 2 no vamos a ver ese rubé acá vamos a la opción de ese final casi está ahí aquí aquí no ese rubé 2 tamaño vamos a verificar cuánto pide tamaño altura 5 etiqueta en etiqueta no se considera en etiqueta no se considera el estilo es el siguiente solamente me pide marcador nada más entonces churru 2 ok me pide una capa en este caso sería el estilo marco sería árbol que color 114 114 ahí está de forma continua ok selecciono ok no me pide para el etiquetador para la etiqueta no me pide entonces lo dejo por favor lo dejo por favor en este caso lo pongo billayr eso lo dejo por favor no pongo nada ahí billayr billayr ahí está ahora en esta opción vamos a leer lo que dice la pregunta dice el grupo árbol el grupo árbol llamada capo ok para marcador solamente para marcador el tipo de marcador ok le voy a dar al siguiente con altura de 5 ok en etiqueta escuchen en etiqueta no se considera en etiqueta no se considera que no se considera etiqueta el estilo de ser siguiente solamente estilo de punto no entonces voy clic derecho propiedades entonces quiere decir que en etiqueta no se considera ninguno aplico excepto ahí está solamente mi figura solamente estilo de punto no ahí está selecciono ahí está lo mismo para el poste de luz vamos a decir poste de luz poste de luz capa llamada poste de luz color 22 para marcador ya saben que es marcador es el estilo de punto el tipo de marcador crear bloque para representar gráficamente en el plano con una altura de 5 en etiqueta no se considera en etiqueta no se considera no si volvió que el árbol ok pero aquí dice ojo que aquí dice algo muy importante crear bloque para representar gráficamente en el plano que significa eso para eso en el manual que les había compartido hay una opción donde dice crear punto o estilo de punto personalizado aquí crear estilo punto de personalizado esta opción o esta manera que les he presentado aquí es como se presenta una etiqueta o un estilo de etiqueta de punto perdón un estilo de punto en el plano que quiere decir por ejemplo ustedes no han encontrado este de acá no este de acá esta forma esta forma o esta manera no es el bolito y tipo un sol no tipo un sol gráficamente así pero para eso hay otra manera no se crea a partir de bloques ya a partir de bloques entonces que lo que tengo que hacer simplemente simplemente aquí les había dejado la manera o la forma como se crea un bloque y ahí como se importa simplemente dice acá crear estilo punto personalizado para tener un punto personalizado en civil 3d se crea un bloque o sea yo puedo crear un bloque con estas dimensiones para tener un punto un estilo de punto geodésico ya cuando yo hago yo hago clic aquí en esta opción que automáticamente el bloque se carga ya y que luego luego cuando seleccionamos el estilo de punto aparecerá de manera automática obvio entonces el modelo de punto geodésico es lo siguiente ya con estas dimensiones esto lo creo como un bloque autocad ese nombre de bloque de autocad lo pongo el nombre punto geodésico ya y cuando voy a civil y lo cargo y me aparece el nombre del bloque ya con estas dimensiones y la altura lo pongo esta con sistema de coordenadas que sea por por de acuerdo al norte magnético y aplico ¿cómo se hace? siguiente fácil ya en este caso por ejemplo aquí no tengo cargado ese tipo de bloque simplemente imagínese que ese bloque lo voy a crear ahorita ¿no? voy a crear aquí dice radio de 82 0.16 radio chiquito ¿no? este de acá este puntito el otro es radio 82 y el otro 0.16 ¿no? sección ¿no? círculo 0.82 ¿no? vamos a activar esto propiedades y aquí y aquí el radio el radio 0.82 luego que me dice círculo 0.2 entonces el otro sería 0.16 ¿no? 0.16 3 es 38 y voy a insertar un polígono más o menos así tres lados voy a escalar este de acá suprimo selecciono el radio en escala la referencia de este punto de este punto y digo que ese punto tiene 3.28 ahí está simplemente lo muevo lo muevo ahí y el moverlo este de acá se mueve aquí ¿no? ahí está este de acá es la representación de un punto jurídico lo mismo que se tiene aquí ¿no? este de aquí ¿ya? a este dibujo lo creo un bloque simplemente ¿qué hago? voy a la opción dice bloque aquí o simplemente hago clic block block y el nombre lo pongo punto jurídico punto jurídico punto jurídico ¿no? punto jurídico ¿ya? selecciono los objetos todo y ahí está ¿no? y luego hago clic en ok ya está es un bloque insertar punto jurídico ahí está ¿no? selecciono son varios aquí está dos son primo ¿no? ahora yo voy a civil aquí en poste de luz imagínense como ese bloque hubiese puesto esto hubiese incluido o simplemente fuera el tipo de poste ¿no? el estilo de tipo de poste copiar en este caso poste explico ¿no? lo que pasa es que cuando creamos el bloque este bloque tiene que estar bueno aquí está en unidades métricas pero cuando nosotros creamos el bloque block creamos block ponemos el nombre punto jurídico desico seleccionamos el objeto enter picamos el punto de intersección que sea aquí en el centro y la unidad de bloques que sea en milímetros ¿no? milímetros ok ok ya está ¿no? ahí está el puntito es el bloque pero nosotros cuando hacemos en la opción en la aplicación del estilo de punto seleccionamos copy y aquí seleccionamos vamos a seleccionar lo que dice postes de luz postes de luz estilo marco y vamos a la opción donde dice el punto que hemos creado en este caso es el punto jurídico ahí está estilo 5 y el display no ahí está en 5 aplico aplico excepto ¿no? aplico excepto ahora voy a la opción donde dice postes de luz el poste 3 zoom to ahí está ¿no? justamente si yo bajo la escala con 250 con 200 ahí está ¿no? me está diciendo que el poste de luz tiene este estilo ya se creó ya ¿no? ¿qué es lo que pasa ahí? lo que pasa es que yo creo un bloque en autocad y a ese bloque automáticamente cuando inserto el modelo simplemente aquí en postes de luz aplico acepto en postes de luz en el estilo de punto estilo de punto de postes de luz edito y aquí el marco automáticamente me cargó el punto geodésico ¿no? ahí está es un bloque o sea al terminar de ello crear el bloque ya se cargó automáticamente a esta zona ¿no? hasta ahí verificamos cómo crear un punto personalizado en este caso ese punto personalizado no le pertenece a fontes postes de luz para eso yo tengo un archivo donde yo tengo puntos personalizados de proyectos ¿no? por ejemplo a ver vamos a voy a eliminar voy a eliminar esta etiqueta ¿ya? voy a considerar que el poste de luz que sea básico si fuera si fuera un punto geodésico ahí sí ¿no? ahí sí fuera recomendable usar ¿no? en este caso voy a considerar que sea basic edit si no me arroba que sea ok yo clic o centro ¿no? en este caso el poste de luz el poste de luz en este caso voy a eliminar esta zona o sea este de acá ¿no? voy a decir que el poste de luz que tenga otra representación porque lo que tengo aquí es un punto geodésico por decirte así ¿no? es este punto geodésico solo que este punto geodésico tiene colorcitas todo bonito algo rápido sencillo de demostrar que se puede poner se puede crear puntos personalizados para eso en poste de luz voy a considerar voy a considerar el mismo o sea la etiqueta que dicen en esta zona ¿no? lo que dice en la práctica este modelo este modelo de etiqueta ¿ya? ¿cómo hago? simplemente acá en estilo de luz poste de luz voy a editar editar current selection y voy a decir voy a ir aquí selecciono cualquiera cualquiera de las de las cualquiera de las de los bloques de autocad y hago clic derecho y dice clic derecho sobre cualquiera de ellos browse browse ¿qué quiere decir browse importar de otro archivo voy a importar el estilo de poste de luz este ¿ya? porque lo tengo creado solamente se crean una vez como les había indicado en la civil los estilos solamente se crean una sola vez voy a importar a partir de este archivo ¿ya? este archivo voy a dejar un ratito ahí voy a abrir la opción de esta opción de aquí abrir voy a cancelar por mientras por ahora porque no lo reconoce ahora ahí se lo reconoce aquí yo tengo una leyenda de puntos ¿no? que ya se han usado en proyectos por ejemplo las colas de nivel representan esto ¿ok? el punto de estación representa esto punto de nivel representa esto el punto generístico representa esto el poste de luz aquí está el poste de luz representa esto ¿no? es un bloque si hago clic derecho dice block editor ¿no? y este bloque este bloque de aquí tiene las propiedades con capa tiene capa poste de luz ¿no? está por capa por capa por capa ¿no? es un bloque sencillo que se ha creado y se le ha dado ¿no? el formato ¿no? ok las dimensiones de este bloque tiene el diámetro tiene 2.28 ¿no? y las longitudes de los crespitos o de las de las aspas son de 0.50 ¿no? 0.59 y a ustedes pueden personalizar cualquier tipo de de punto ¿no? en este caso a modo de ejemplo voy a cancelar a esto voy a cancelar y voy a borrar todo esto voy a borrar todo esto solamente quiero que me importe el el poste de luz nada más borrar todo esto perdón ahí digo que solamente que me borre voy a guardar aquí guardar como como dibujo y lo guardo como postelos ¿no? guardar ahí está lo pulgo pulgo para que nos importen las demás capas aquí tengo las capas pero mejor lo dejo ahí cierro esto cierro esto y voy a la opción donde dice grupos ¿no? desplazo y aquí poste de luz propiedades en basic poste de luz editar porque está creado voy a editarlo y aquí clic derecho brosmo y busco busco poste de luz ahí está open y ya me cargó los bloques existentes en ese de ahí en este caso sería cancelo cancelo un ratito cancelo voy a abrir poste de luz para que no me cargue los demás ahí vamos a ver si se canceló porque si no voy a tener demasiados demasiados estilos ajá ya me cancelo voy a poste de luz voy a abrir y lo voy a pulgar solamente que me quede este archivo esta esta capa y este bloque curgue ustedes pueden crear su archivo de estilo de puntos así como ya lo tengo y aparte de ello importarlo pues no son puntos personalizados no todos los proyectos no todos por por todos los ítems y close ahí está el bloque guardo ahora vamos a otra vez purgar purgue capas vamos a purgar todas las capas que más tenemos guardamos cerramos y en la opción donde dice aquí poste de luz de derechos propiedades aquí vamos a desplazar y poste de luz ya está creado simplemente vamos a editar ¿no? aquí vamos a importar el símbolo de otro archivo vamos a esperar que cargue ahí ya de cargo vamos a buscar poste de luz aquí hay ese cargo ya aquí está ¿no? ahí está este porqué de luz vamos a vamos a cancelar vamos a eliminar ese porqué porqué porque hay otro poste de luz pero ese poste de luz no tiene que ver nada con lo que hemos creado ¿no? los bloques close a ver vamos de nuevo propiedades basic poste de luz editar y vamos a buscar poste de luz ¿no? no aparece pero vamos a otra vez importar seguramente que ahí todavía ha habido un filtro de poste de luz por eso que salen dos poste de luz ¿no? pero el poste de luz es lo siguiente ¿no? ahí está a la altura de 5 y aquí cambiamos que sea un poste de luz ahí está el poste de luz que te pide que color que sea color 22 luego corregimos eso corregimos luego corregimos etiqueta de este etiqueta de estilo etiqueta ninguno no se considera entonces solamente nos interesa el marco ¿no? la marca vlier 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 ok vlier y aplicamos y aceptamos aplicamos aquí en estilo etiqueta te dice ninguno aplicamos ¿no? aplicamos y aceptamos ahí está ahora nos dice que el color es color 22 vamos a corregir eso vamos a poner poste de luz esta red que es 22 ¿no? ahí está ¿se cambió? ok si se cambió de acuerdo vamos a hacer la purga hay un poste de luz que está por la fauna lo que aquí está este poste de luz purga solamente purgamos este ítem nada más que los demás están por el fauna ¿no? cerramos ahí está este es el poste de luz ¿de acuerdo chicos? ahora convierte más poste de luz luego que sigue que prosigue sigue grupo limita de propiedad para este grupo no considerar ningún tipo de marcador y etiqueta entonces no no te pide hay que poner ninguno ¿no? entonces no se considera al decir no se considera no quiere decir que no lo vayamos a poner ningún tipo de estilo simplemente vamos a hacer clic derecho propiedades como dice no considera simplemente none y none al hacer clic en eso se oculta ¿no? aceptar y aceptar y luego que dice en terreno natural el terreno natural también lo mismo ¿no? derecho peades none none clic y acepto hasta ahí ya tengo mis estilos de puntos de las VMs de la estación de los perímetros el punto perímetro y de los postes de luz ¿no? y del árbol perdón aquí el árbol vamos al árbol después de luz árbol clicamos aceptamos ahí está árbol y postes de luz luego que prosigue vamos a guardar el archivo luego vamos a guardar el archivo vamos a la opción vamos a seguir leyendo la opción donde dice la opción 2 la pregunta 2 bueno hasta ahí ya está resuelto la primera pregunta ¿no? crear grupos de VMs grupos de estaciones y todo lo demás el estilo correcto ok con el tipo de texto con la altura de texto correspondiente con la capa correspondiente y vamos a la opción 2 ¿no? ahora en la pregunta 2 dice crear capa lote de color 182 claro fácil layer propieters nueva capa lote lote 182 correcto con un espesor de 5 y trazar con una polilínea el perímetro formado por los vértices así mismo crear capa de construcción de color 210 y trazar las estructuras existentes de igual manera de igual manera para crear una capa manzanas de color 11 y equivale google bean para así trazar a mano a mano usada los lotes y manzanas complementares del proyecto ok vamos a crear la capa lote con 182 182 ok grosor te pide continua ok por default no, no te pide por default 0.50 ok cerramos polilínea 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 el primer punto segundo punto el tercer punto el cuarto punto y cerramos ¿no? esta polilínea tiene que estar con capa lote ¿no? ¿no? bilayer bilayer ¿no? ahí está no se visualiza el grosor de la capa porque está desactivado la visualización esta opción ¿no? lane white ¿no? que es el grosor de línea activamos y ahí se activa ¿correcto? ok luego ¿qué prosigue? construcción capa de construcción con 210 ok lane propter capa de construcción color 210 210 y default ¿no? por default depide por default no depide grosor de capa depide por default ¿no? si veo el ejemplo ah ok verifico que tengo el perímetro una vez que tengo el perímetro trazo la loza deportiva el cerco de metal la gradería y ahí una vivienda aquí ¿no? una vivienda justamente ok entonces voy a civil cierro esta parte y activo ¿no? en este caso en este caso activo todos los puntos propiedades basic en este caso me conviene ¿qué me convendría? solamente descripción no el punto y discepción ¿no? o solamente descripción solamente descripción exacto aplico excepto ¿ya? ahora como yo verifico que mi cuadro de Excel que dice el PL expuesto de luz el LP punto de quiebre el arbolado el BL significa la cosa deportiva el BL entonces voy a trazar el BL en una polilinea el BL el BL el BL otra vez el BL y cierro ¿no? son cuatro esquinas el RL en la reja de la losa PL PL no así al PL ok al RL perdón RL otra vez RL RL y RL las gradas PL aquí y aquí 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 y cierro ¿no? y digo que estas que estas polilíneas estas polilíneas creadas es construcción ¿no? construcción vamos a seleccionar la capa construcción construcción ahí está y así mismo la vivienda ¿no? ¿cómo se traza la vivienda? aquí ok aquí tiene un quiebre ok entonces vamos a hacer lo siguiente PL ¿no? sigo trazando sigo trazando sigo trazando ojo que el orden en la jerarquía de los puntos se dan cuenta que al point está al final y todo lo que tiene estilo y etiqueta están después del point hacia arriba eso tienen que tener en cuenta ¿no? ¿para qué sirvió ocultar los puntos de límite propiedad y terreno natural para trazar esto ¿cierto? ahí está que lo mismo aplico la misma carta ¿no? ¿cierto? selecciono enter voy a desactivar esta opción hasta ahí ya tengo mi hasta ahí ya tengo mi mi trazo ¿no? de la geometría del polígono y la geometría de las estructuras existentes ¿de acuerdo? ok tengo tres postes aquí dos aquí nada más verifico dos postes si tres postes ¿no es cierto? ahora esto no me sirve ahora ya no me sirve entonces lo oculto ¿no? lo oculto propiedades y no y no aplico excepto ya está ok correcto me faltaría poner los textos ¿no? texto multi text opción así y en este caso cerca de metal cerca de metal ¿no? no tengo propiedades roto roto en esta dirección y inventura de texto que sea 0.2 que sea 0.50 ahí está ¿no? y se puede visualizar bien ahí y así mismo lo relleno vivienda todo lo demás ¿no? ahora en civil ¿qué es lo que más tenemos? a ver y atrasamos estructuras existentes y atrasamos de igual manera crear una capa manzanas de color 171 ok capa manzanas 171 ¿no? manzanas manzanas de color 171 171 ok ahí está no te pide el grosor tampoco no te pide no te pide el grosor no te pide el estilo el tipo de línea simplemente te pide la capa 171 ¿no? activar y activar Google Bing ¿no? para así trazar a mano alzada los rotos y manzanas complementarias del proyecto ok entonces como yo estoy trabajando sin internet voy a activar mi internet ¿no? en el momento que activo mi internet quiere decir que automáticamente voy a activar el Google Bing ¿no? Google Bing funciona como un AutoCAD Civil 3D voy a abrir en Sync in aquí iniciar sesión desplazo y dice iniciar sesión ¿no? en este caso me pide mi cuenta los casos algunos que ya bueno los que ya tienen abierto pues no es necesario simplemente que lo tienen abierto simplemente activan ¿ya? en este caso voy a activar peches 01 gmail.com mi contraseña ahí está mi contraseña y me va a llevar un código ¿no? en este caso me pide un código bueno correo este celular yo no lo tengo ya me va a llevar un código y estoy esperando ese código ¿no? voy a colocar ese código ahí estoy esperando que me llegue el código ya ahora ya me llegó ahora sí voy a poner el código ¿no? este código es variable 0431 46 este código es variable cada vez que inicia sesión de Autodesk te pide ese código ¿no? ahí sí y voy a esperar que cargue para activar mi Google de Bing voy a la opción geolocalización map off map air cambio activo y ya está ya está activo quiere decir que ese proyecto es georreferenciado ¿no? en un sistema de fecho sur y lo que me piden es simplemente al activar el mapa trazar ¿no? trazar a mano alzada los lotes y manzanas complementarias del proyecto bueno en este caso como yo tengo alt points simplemente por la jerarquía de puntos que que tengo en este caso yo había añadido aquí la opción que dice esquinas creo que ustedes no se han dado cuenta ¿no? o algunos si se han dado cuenta y han trazado a partir de eso ¿no? aquí esquina 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 esa esquina ¿cómo lo activo? simplemente voy aquí la opción growth points digo que alt points que se vaya al inicio aplico excepto ¿no? aplicar exceptar se ocultaron todos ¿por qué? porque alt points está en none entonces yo tengo que decir solamente descripción y basic ¿no? explico excepto se parece normal y aquí justamente hay unas polilíneas o hay unos puntos que dice esquina 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 ¿qué hay que decir? son esquinas de estas de estas manzanas ¿no? entonces lo que tengo que hacer es con la una polilínea trazada así a mano alzada a la esquina cerro en la esquina y close ¿no? ahí está más o menos una aproximación no quiere decir que tracen perfectamente simplemente que una aproximación es para darle para darle posicionamiento al al proyecto ¿no? al proyecto que es el parque ¿no? es un parque lo que estamos haciendo es un parque y por eso que lo estamos trazando a mano alzada lo que faltaría del proyecto ¿no? bueno y así trazan todos los todo lo que es la manzana ¿no? en las esquinas se basan y trazan así sucesivamente close cierras ¿no? y estas y estas capas perdón estas polilíneas tienen que ser en la capa que son manzanas ¿no? manzanas ahí está para seguir vamos a seguir avanzando voy a ocultar esto ahí tengo la manzana ¿no? cierto ahí están ahí están las manzanas que aquí están ¿no? la manzana de manzana c manzana p manzana l manzana c manzana h manzana g calle 7 calle 4 entonces ya tengo ya la orientación como está mi predio ¿no? ahora ¿qué es lo que más tenemos? incivil ¿no? bueno está trazada la manzana ustedes lo complementan usar el estilo ahora usar estilo tipo de texto a criterio para los nombres de calles manzanas los cuales estarán con una capa texto de color right y generar la grilla cada 50 metros ¿no? con capa grilla de color nueva respectivamente la grilla muchos me preguntan por la grilla ¿cómo se crea la grilla? eso no lo vimos en clase porque no llevamos justamente lo que es el tema de layout pero les menciono ¿de acuerdo? ¿cómo se crea la grilla? en civil en civil 3D bueno hay ailis que genera la grilla automáticamente hay el mismo civil que genera automáticamente y otro es la modo manual ¿no? son bueno son las tantas que son las pocas conocidas que tantas maneras que hay de generar una grilla pero la más rápida la más rápida es la siguiente ¿ya? luego lo voy a enseñar por modo manual pero el modo manual es más más presentable ¿no? y bueno si casi trabajan con proyectos que no se remueven claro los proyectos no se remueven va a ser automático ¿no? para eso voy a hacer lo siguiente ¿ya? ¿cómo se genera la grilla? la grilla en civil se genera automáticamente vamos a hacer lo siguiente vamos a layout layout ¿ya? vamos a vamos a configurar nuestro espacio papel ¿ya? vamos a configurar papel pero para eso ¿qué te dice aquí? el proyecto tiene que ser en A3 ¿de acuerdo? este es un formato A3 el papel es formato A3 en A3 entra este plano ¿ya? justamente aquí tiene la ubicación de predio no toda la zona la descripción la leyenda todo vamos a configurar el tamaño papel vamos a la opción layout 1 vamos a cambiar de nombre abajo clic derecho aquí rename y vamos a poner parque ¿ya? parque guión A3 así ¿ya? es como un Word ¿no? que cambies el ítem más abajo perdón como un Excel que lo cambies abajo el ítem ¿no? ahora muy aparte que cambiamos el nombre aquí en clic derecho clic derecho y vamos a la opción dice Page Setup Manager ¿ya? ahí clic y nos sale esta opción este cuadro de diálogo aquí vamos a modificar este parque vamos a modificar y lo vamos a decir que sea el tipo de impresora que sea virtual dvdwg pdf ¿ya? todo todo proyecto virtual desde dvdwg a pdf ¿ya? el papel el tipo de papel vamos a decir que sea un A3 pero un A3 que sea un full o sea a partir de los bordes externos perdón de los límites del borde el papel que sea full ¿no? va a reconocer que va va a reconocer todo el papel full papel para eso significa full ¿ya? vamos a hacer isofull bed A3 si nosotros vemos que aquí dice 420 x 297 quiere decir que es la base por la altura ¿no? por la base por la altura ahí está 420 es la base y la altura es 97 largo por ancho ¿no? el tipo de escala el tipo de escala en civil te da automáticamente ¿no? por ejemplo si yo quiero uno en 100 lo pongo uno en 100 si pongo uno en 1000 uno en 1000 si yo quiero uno en 75 uno en 75 si yo en el espacio móvil le quisiera estoy haciendo una edificación digamos por decirte una edificación no sé de 20 por 8 los planos todo si yo lo imprimo es civil y aunque sea uno en 25 uno en 20 uno en 100 uno en 50 entonces ahí civil te proporciona las escalas anotativas ¿no? pero en este proyecto la escala indicada para ese proyecto es uno en 500 ¿no? escala uno en 500 para eso uno en 500 desplazo busco uno en 500 ahí está uno en 500 quiere decir que el tipo de ploteo va a ser por layout por layout y escalón en 500 ¿de acuerdo? el estilo de ploteo el color en este caso con el color que sea ninguno para poder implotear virtualmente a color le pongo un anone y lo pongo ok la orientación dibujo que sea landscape que sea una extensión de izquierda derecha ok una vez que está ok y lo pongo close ya cierro esto borro suprimo suprimo y en este espacio ya tengo el papel a3 ya tengo papel a3 ya se configuró ya ¿no? vamos a cerrar esto ¿no? vamos a cerrar esto y ahí tenemos ya el espacio papel en este espacio papel voy a crear un rectángulo en el en el 0,0 simplemente hago clic rectángulo eso así que el primer punto 0 0,0 enter hasta donde me parece esta línea punta es el borde ahí ya todos ahí a partir de eso le doy un offset de 10 ¿ya? un offset a esta rectángulo le doy un offset de 10 ¿qué estoy diciendo? creando el marco son 10 10 milímetros es un centímetro perdón un centímetro que le estoy dando acá ¿no? sería 10 ¿ya? a este a este offset 10 le doy un offset voy a borrar esto suprimo y le doy un offset otra vez un offset de 2 de 2 hacia afuera enter clic derecho enter hasta ahí ya tengo el marco de mi papel ¿ya? el marco de mi papel el marco de mi papel y el borde de mi trabajo dentro de este marco va a estar mi dibujo o sea va a estar este dibujo ¿de acuerdo? este dibujo acá o simplemente como aquí no quiero que se doble el marco simplemente suprimo 1 nada más que se quede cualquiera de los dos este ¿no? que tiene un offset de 8 ¿no? ahora dentro de este offset como este está en la capa 0 yo tengo que crear mis capas ¿no? crear mis capas para el marco entonces voy a crear un otro marco marco enter ese marco que sea de color azul ¿no? color azul claro eso no depende en la en la práctica pero ya por conocimiento de otro que ya te debería conocer ¿no? deberías de ver ese color azul lo voy a hacer 0.30 o 0.40 color azul ¿no? este es el marco de mi el marco de mi dibujo ¿no? ok y a través de un xline voy a trazar más o menos el vértice aquí para darle un offset de 100 un offset de 100 perdón mucho sería de 30 ¿no? 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 otro más sería de 40 ¿no? su primo vamos a ver 40 a esa xline para mi marco ahí está corto trim selección de marco corto y y esto lo borro ¿no? copio las propiedades que es igual la polilínea y hasta ahí ya tengo el marco de lo que lo que sería mi plano de mi plano topográfico ¿no? luego aquí cuando ya estamos en la luego de localización dice la yo tools ¿ya? ya tengo fuera mi papel ojo aquí va mi membrete aquí va el plano de localización y acá van los detalles los datos cuadratos técnicos todo lo demás aquí en este espacio el dibujo aquí en esta zona justamente en esta zona ahí es donde yo tengo que poner mi dibujo ¿no? ahí escala 1 en 500 ¿cómo hago? simplemente selecciono en la yo tools yo tools rectangular ¿ya? rectangular no se crea un rectángulo un rectángulo así como hemos creado este este modelo no si es un rectángulo en la yo plazamos rectángulo y le decimos que a partir de este aquí de esta esquina a esta esquina que sea el proyecto ¿ya te apareció? ¿no? pero yo hago dos clics adentro dentro del cuadro y te sale la escala aquí si hago clic dos clics afuera y se borra la escala ¿no? aquí si yo selecciono si yo selecciono el viewport este es un viewport lo que se ha creado y te aparece la escala o sea hay dos formas seleccionando adentro y pone la escala 500 ¿no? uno en 500 ¿no? dos clics afuera si yo selecciono el viewport la ventanita no necesariamente hacer dos clics adentro y selecciono el uno en 500 ¿no? uno en 500 ahí está uno en 500 ahí está uno en 500 cuando re quiere decir que el proyecto ahí está uno en 500 ¿de acuerdo? uno en 500 ¿ya? vamos a la opción aquí ese es uno en 200 y aquí sería uno en 500 ¿no es cierto? eso sería uno en 500 vamos a parque 3 ahí está ¿no? vamos a desplazar perdón page modificar esa fue la 3 ok close ahí está ¿no? uno en 500 ¿ya? model ¿no? una vez que tenemos ya este laminado vamos a a la opción vamos a desplazar el el viewport unos 5 centímetros por ahí y otra por acá unos 5 más esa zona y otra zona por acá ¿no? así ¿para qué? con la finalidad de que nosotros creamos la grilla automática de civil te genera un espacio ¿no? para poder tenerlos para poder tener los números ¿no? que son las coordenadas en este caso tenemos sistemas de referencia seleccionamos el archivo desplazamos y lo seleccionamos aquí en la opción dice current map si está en coordenado seleccionamos y la opción que sea por 50 ok ya está para tomar meteremos la grilla ¿no? esta grilla está acá a 50 metros ¿no? la escala la escala que tiene este archivo perdón este formato es 1250 1 en 1250 ¿no? es la forma que abarca ¿no? si ustedes prueban con 1 en 500 no les va a alcanzar simplemente aquí el dígito está confundido pero la escala es 1 en 1250 ¿no? aquí como figura y luego vamos a la opción model y vemos que el model no está no hay ninguna no hay ninguna la grilla ¿no? la grilla se crea en la yoke ¿no? con esta opción se existe para eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? si tu proyecto no está georeferenciado ojo si tu proyecto no está georeferenciado que es aquí derecho a edit surface perdón edit setting si no tiene este sistema de coordenadas no se puede crear esta grilla por eso es necesario que cada proyecto que tu haces sensibil esté georeferenciado ¿de acuerdo? ¿para qué? para poder crear automáticamente la grilla ahora yo quiero insertar el norte claro fácil simplemente selecciono el world aquí este icono es un layout elemento y selecciono un norte ¿no? el norte que más me gusta o a ustedes que creen que es conveniente bueno en este caso yo selecciono este error selecciono el viewport y selecciono la opción donde poner el norte y ahí está ¿no? solo que soy chiquito selecciono me acerco y lo desplazo a la izquierda ¿no? para que se vea y le doy una escala de 15 puede ser así 15 ¿no? y ya tengo mi norte ¿de acuerdo? este norte tiene que tener capa y esta esta grilla tiene que tener capa ¿de acuerdo? ahora la otra manera de tener grilla es la siguiente vamos a poner el archivo en la siguiente voy a model voy a crear un círculo cualquier punto voy a crear un xline y voy a hacer un un círculo así ¿no? son perpendiculares ya este círculo vamos a desactivar prospector y vamos a activar la tabla propiedades ¿no? ese círculo tiene que estar en la coordenada aquí en este caso 0,0 aquí 80 ¿no? aquí sería 50 50 0 porque dicho es 50 cada 50 ¿no? 0 y aquí 200 perdón 200 vamos a borrar esto 0.0 0.0 ahí está después desplazo esto aquí esta zona ahí está y me dijeron o simplemente leo que hice la grilla cada 50 metros ¿no? usar estilo el usar estilo y tipo de texto a criterio el tipo de texto para los nombres y calles están aquí ¿no? justamente para las calles justamente es esto el tipo de texto es cualquiera ustedes ya ven conveniente ¿no? lo siguiente lo siguiente 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 que son textos en este caso es un Team Romans ¿no? y aquí es un Team Romans que es claro que es un en este caso es un tipo de texto simplex o Romans ¿no? ahora vamos a la grilla la grilla hasta ahí tenemos que este vértice o este este punto está en estas coordenadas son coordenadas reales que están en en número par ¿no? cada 50 cada 50 vamos a dar un offset 50 50 50 tanto para arriba como para abajo ¿no? 50 ¿no? 50 50 50 50 50 50 50 50 50 así ¿no? hasta que borde ¿no? cuando es que tengo eso creo la creo la la capa la capa la capa grilla grilla color 9 ¿no? ok cierro y vamos a la opción de esa capa de color 9 ok no te pide grosor nada simplemente color right el texto todos los textos la grilla color 9 ¿no? grilla grilla color 9 en este caso sería la capa grilla ¿no? capa grilla ok y vamos al parque aquí en en layout si yo verifico mi círculo está justamente en la intersección de las capas anteriores ¿están cuenta? ¿no? ahí está esta es la capa la grilla si yo hago fuera es de la automática quiere decir que si yo por automatización lo creo automáticamente en esta zona van a ser iguales ¿no? cada 50 metros ¿de acuerdo? ¿no? aquí esta coordenada esta coordenada aquí tiene 288.650 8.650 651.650 en este caso ahí está 288.650 y 8.650 ahí está lo mismo igualito ¿no? entonces no tiene que ver nada con lo otro ¿no? entonces lo más rápido es crear automáticamente visible cuando un proyecto está quedado referenciado y lo otro es la moda manual ¿no? lo que pasa es que en modo manual cuando tú tienes que hacer el recorte vamos a hacer vamos a hacer el trim cuando trim vamos a seleccionar para ver los los límites y vamos a cortar esto ¿no? cortar esto cortar esto cortar esto ya una esquina recortado borra esto y exporto ¿no? ¿cómo voy a exportar estas líneas a la york? imagínense que ya voy a borrar esto voy a borrar esto suprimo selecciono y suprimo ahí están las líneas ¿no? este es la gría pero yo creo que estas grías estén aquí no estén en model ¿cómo hago? simplemente hago clic dos clics adentro del espacio viewport y voy a la opción donde dice dibujo ¿no? perdón modificar aquí voy a voy a hacer un change pay ¿no? voy a seleccionar voy a seleccionar toda la gría esta gría es la que me importan ¿no? es la que me importan ojo si yo aquí en esta opción activo el candadito quiere decir que se está bloqueando para poder no se puede hacer zoom dentro del viewport ¿no? porque si imaginas si yo tengo no tengo el candadito y hago zoom desplazo se sigue desplazando ¿no? para eso yo una vez que estoy adentro en el viewport candadito y ya no se puede desplazar ¿no? ahora entonces voy a seleccionar voy a importar estas líneas que es la gría hacia afuera ¿no? hacia el layout ¿ya? vamos a modificar y aquí vamos a invertir ya ya se exportaron vamos a hacer un trim y seleccionamos borramos esto borramos esto borramos esto borramos esto ¿no? y ya tengo la grilla en el layout ¿de acuerdo? ojo este es el círculo ¿no? es la intersección entre estas dos líneas es la grilla ¿no? entonces si voy al model ya no está en la grilla este es el círculo no se ha seleccionado ¿por qué? porque no formaban parte del plano ¿no? de la vista del plano aquí ¿no? por eso que no se importaron en el caso que se seleccione todo se le importa todo ¿no? entonces así se genera la grilla y automáticamente aquí tienes que poner los textos ¿no? anotar vamos a poner un texto en este caso un texto por decirte así coordenada perdón coordenada coordenada mil este es muy chiquito vamos a poner 5 y vamos a rotarlo vamos a mover y así ¿no? poner así coordenada mil dos mil perdón mil cincuenta mil mil cien y aquí ¿no? y automáticamente aquí pues ¿no? así modo manual esa es la otra manera manual ¿no? rotar poner así por decir así no y clic ahí y diríamos que cabele 500 ¿no? así 500 450 400 ¿no? entonces es la manera manual la de civil más rápida ¿no? simplemente por simplemente seleccionas el viewport aquí la IOT ¿no? este sistema reference seleccionas el viewport y te vas a la opción dice el último ¿no? correct map escala que sea casi 50 ok no no en este caso es 1250 ahí está 1250 ¿no? y automáticamente imagínese si quisiera uno o mil a ver uno en mil ya vamos a ver uno en mil uno en mil o perdón uno en uno en dos mil uno en dos mil así ese es mi chiquito ¿no? el audio las líneas la grip o sea este grid de acá varía ¿no? lo encuentro mire cómo varía o sea quedan las mismas ahí o sea esta es de acá perdón perdón ahí es primero voy a borrar estas para no confundirnos cuando yo cambié la escala cuando yo cambié la escala el layout estas siguen las mismas siguen las mismas no varían por ejemplo hago un nuevo 1250 ahí está 1250 ahí es la grilla la grilla ¿no? precio cambio de escala en layout no quiero 1250 quiero que sea un 2000 esta grilla sigue siendo la misma esta grilla no pertenece a esta escala entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? modo manual otra vez ¿no? cada 50 cada 100 así ¿no? entonces para eso civil ¿qué hace? perdón voy a voy a retroceder hasta ahí ¿qué es lo que hace civil? pues este es este vértice de aquí cuando reducir la escala debería estar aquí en este punto ¿no? en este centro aquí ¿qué es lo que pasa? civil voy a borrar esto o simplemente lo voy a dejar ahí y voy a hacer con civil ¿no? la grilla con civil cuando aumente reducir la escala o en 2000 la presión que hice cada 50 ok ahí está ¿no? automáticamente varía varía todo ¿no? ¿se da en cuenta? entonces ahí es cada 50 ¿de acuerdo? aquí está justamente este punto es este ¿no? o sea esta intersección debe estar aquí ¿no? modo manual tienes que hacer otra vez este la otra vez la el raso de las de las grillas en modo automático simplemente automáticamente se genera ¿no? y así sucesivamente ¿no? bueno avancemos bueno son las dos maneras de crear la grilla ¿no? una automática y la otra es manual ya ahora luego dice general el modelado de superficie natural hasta ahí hasta ahí bueno en la pregunta en la pregunta no específica no específica digamos que hablaban específicamente de todo esto pero lo que han hecho es que ya tienen 20 ¿no? pero el trabajo consistía en solamente elaborar lo que simplemente mencionan ¿no? aquí ¿ya? la práctica se califica con respecto a lo que dice la práctica no con la equidad de la física claro el proyecto es este ¿no? pero claro ustedes como es habiendo a tocar era la resolución que la damos de esta manera ¿no? justamente como menciona aquí el plano ustedes cuando hacen un proyecto el proyecto se termina en laminado ¿no? no se no se no se no se termina no se presenta así como está crudo como es crudo data cruda que es sin procesar ¿no? sin acabar todo ¿no? entonces el proyecto se se termina final final pues ¿no? de eso se tratan los proyectos ¿no? final todo proyecto se presenta con acabado final ¿no? entonces vamos a seguir a partir a partir de eso vamos a a toolspace vamos a desactivar la jerarquía vamos a poner todos los puntos que se ven al final aplicar aceptar ¿no? ahí está vamos a decir que todos los puntos solamente que mencione que ninguno y ninguno ok aplicamos aceptamos ok borramos este círculo la referencia y le hacemos un zoom extensa guardamos cerramos esta casilla propiedades y nos vamos a lo siguiente ¿no? guardamos ahora vamos a la opción que dice generar modelado superficie terreno natural a partir del grupo de puntos BMS perímetro nivel propiedad terreno ¿qué quiere decir esto? generar modelado superficie terreno natural a partir de los grupos de puntos dice o sea los grupos de puntos que van a pertener a esta superficie son los siguientes ¿no? y con estilo de nombre curas de nivel vamos a generar un estilo de nombre curas de nivel ¿no? vamos ahora una vez que tenemos los puntos todo adquirimos los grupos luego vamos a la opción surface igualmente vamos a desplazar un poquito más abajo y en la parte de surface aquí surface ¿qué es lo que dice? cuando tú creas superficie hay dos formas igual que puntos ¿no? puntos se pueden crear importar desde acá o directamente clic derecho aquí o simplemente la superficie también crear surface o simplemente crear surface clic derecho crear surface ¿no? pero ustedes lo pueden hacer de la forma que a ustedes les parezca conveniente ¿no? más fácil más rápido es opcional ahora surface desplazo create surface ¿no? create surface ¿ya? ting les expliqué en clase que significa ting a través de triangulaciones y el nombre de superficie voy a poner terreno natural terreno natural perdón natural que es la práctica el estilo perdón general el modelado de la superficie es obvio es obvio que la superficie se tiene que llamar terreno natural general modelado de la superficie terreno natural a partir del grupo de puntos BMS ok voy a crear terreno natural y ok ¿cierto? ya creé mi superficie desplazo sigo desplazando y ahí está terreno natural ¿cierto? una vez que tengo terreno natural a este terreno natural voy a definir lo voy a definir por grupo de puntos ¿ya? voy a definir por grupo de puntos ¿qué quiere decir? yo puedo definir por contornos que les había enseñado que se tienen polilíneas ¿no? y se crea por contornos pero en este caso voy a generar a partir de grupo de puntos voy a seleccionar grupo de puntos y clic derecho añadir ¿no? añadir ¿qué es lo que voy a añadir? simplemente el grupo de puntos son los siguientes bmx perímetro límite propiedad de terreno natural bmx bmx perímetro perdón bmx ok y el señor bmx otra vez añadir perímetro ok el señor perímetro otra vez clic derecho añadir límite propiedad de terreno natural límite propiedad ok y añadir terreno natural ok hasta ahí automáticamente se está generando superficie ¿de acuerdo? tengo bmx perímetro límite propiedad de terreno natural esos son los grupos de puntos que forman la superficie ¿de acuerdo? ¿por qué no lo pongo estación? claro estación debería estar también ¿no? pero estación no 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 resalta mucho en una superficie ¿no? ¿por qué no debería estar árbol y postes de luz les expliqué ¿no? el árbol tiene una cota más alta que el terreno natural y los postes tienen una cota más alta que el terreno natural entonces no forman parte de la superficie ¿de acuerdo? en el caso que se haya medido con prisma los postes y los árboles ahí sí podrían formar parte de la superficie ¿no? porque el terreno porque tienen data de terreno ¿no? porque el terreno está a nivel de la o sea a nivel de prisma ¿no? ustedes ponen el prisma al lado del poste están midiendo no el poste sino la altura de la cota de terreno desde ese punto ¿no? así luego tenemos una vez generada la superficie una vez generada la superficie de mi terreno natural vamos a la opción estilo con nombre de cura de nivel vamos a crear el estilo de cura de nivel ¿ya? hasta ahí vamos a crear la cura de nivel vamos a crear el estilo ¿cómo se cree el estilo? vamos a seleccionar la superficie clic derecho y aquí dice surface propiedades todo elemento que tenga data es a partir de sus propiedades ¿no? el estilo aquí es edit surface estilo ¿no? pero yo quiero ver las superficie propiedades ¿no? las propiedades de la superficie en este caso tengo el análisis la definición información primero vamos a ver la información ¿no? la descripción en la descripción yo puedo añadir cualquier descripción por ejemplo puede ser este superficie superficie de parque ubicada en vía el salvador ¿no? envía el salvador ¿no? el estilo aquí surface style quiere decir que yo a partir de cualquiera de este tipo de contornos de curvas o estilo de curva de nivel voy a crear uno ¿no? por ejemplo yo puedo seleccionar aquí contorno uno cada cinco a partir de esta selección voy a crear una nueva desplazo copiar selección curva voy a la información voy a crear estilo curva de nivel entonces voy a escribir curva curva de nivel curva de nivel el estilo que se genera es curva de nivel en este caso la descripción curvas de nivel nivel para parques la descripción así rápida breve ahora vamos a la opción contornos ¿ya? luego que dice el intervalo de curvas menores un metro y mayores cinco metros para capa a ver perdón capa curva mayor color 252 de espesor 0.30 y capa curva menor color 9 ¿qué quiere decir eso? que la capa de la curva mayor va a tener 252 y la curva menor color 9 ¿no? la mayor con un espesor de 0.30 y un intervalo de uno cada cinco ¿cómo se hace? el intervalo ya lo habíamos visto ¿no? vamos a dejar en contornos vamos a la opción de ese contra ese intervalo la base que sea 0 ok 0 el intervalo 5 1 perdón 1 y la mayor de 5 ¿no? 5 ok hasta ahí correcto luego vamos a la opción de ese contorno smoting ya al final ¿qué significa eso? ¿qué quiere decir eso? contorno smoting significa que cuando nosotros activamos la opción fall verdadero se activa esta opción ¿no? si yo desplazo esta opción hasta el final va a suavizar las curvas ¿no? aplico y acepto aplico y acepto entonces ya veo que aquí ya me suavizó las curvas por ejemplo si voy de nuevo aquí editar surface steel y voy a la opción editarlo voy a editar la selección actual y digo que si yo aquí la opción nos dicen contornos desplazo y digo que esto sea falso perdón sea verdadero pero que esto que sea así acá al inicio aplico acepto acepto aplico y me genera un poco esquina de las curvas ¿no? entonces para corregir eso simplemente en contorno contorno smoting aquí en contorno curvas activo y digo que esto se vaya hasta el final vamos a suavizar las curvas tiene un grado de curvatura ahí en la curva ¿no? así exacto y es así la manera correcta de cómo se representan las curvas de nivel ¿correcto? luego una vez que tenemos ahí uno cada cinco uno cada cinco vamos a crear las capas de colores ¿ya? capas de colores entonces vamos a hacer lo siguiente vamos otra vez edit surface editar estilo de curva de nivel o simplemente vamos a hacer lo siguiente tiene derecho editar surface que es lo mismo que te manda directo ¿no? que te envía directo al estilo de curva aquí dices estilo surface no estilo de superficie curva de nivel vamos a la opción donde dice display display en display aquí dice puntos yo clic en puntos puntos aplico y se activan los puntos de la superficie puntos de superficie no puntos de la los puntos este topográficos que hemos cargado no son puntos de la superficie ya aplico luego sigue triangulación la triangulación activo ahí está la triangulación ya luego dice borde de la curva hay un pequeño borde de la curva ¿no? ¿cómo verifico ese borde de la curva? está en color así verde ¿no? aplico y acepto si yo me acerco un poquito por acá justamente ¿no? este de acá es el borde de la superficie no choca con el perímetro se dan cuenta no choca ¿por qué? porque imagina que aquí es un un LP límite propiedad entonces acá hay un error ¿no? hay un error ¿en qué? entre la medición estos son puntos de puntos de quiebre del perímetro el perímetro no es recto o sea no es una sola línea entonces el perímetro se traza por estos LP no pero en este caso en modo académico el trazo se hace del p1 al p2 ¿no? pero en realidad los vértices deben ser en estos en estos puntos de quiebre ¿no? aquí como diríamos aquí sería un p1 p2 y el otro vértice sería aquí ¿no? p3 ¿no? p4 ¿no? así p5 aquí aquí p6 aquí p7 p8 así sucesivamente ¿no? hasta todo el punto de quiebre pero eso no lo vamos a ver por el motivo de tiempo pero el trazo es porque el trazo que se hace es simplemente académico ¿no? p1 pero eso es un perímetro y la superficie se analiza a través de las líneas propiedades ¿no? ahora vamos a ocultar la triangulación vamos a ocultar la triangulación seleccionamos la superficie o simplemente seleccionamos la superficie editar estilo de superficie ¿no? acá editar estilo de superficie y te sale lo mismo ¿no? o simplemente clic derecho editar estilo de superficie ¿no? otra forma aquí propiedades y con ese nivel vamos a editar el estilo que es lo mismo son tres maneras ¿no? información bordes contornos que son curvas grid puntos triangulación watershed análisis no aquí están los análisis por elevación ¿no? en este caso los rangos que están por default que se ha cargado y no vamos a las capas ¿no? capas on display ¿no? aquí en borde vamos a desactivar este borde vamos a desactivar las curvas y vamos a solamente activar curva mayor y curva menor ¿no? curva mayor está con esta capa el tipo de capa está visible ¿ok? te aprendí el foco y aquí en curva mayor vamos a crear una capa nueva seleccionamos aquí esta opción y vamos a la opción new ¿no? nueva capa en esta caso sería curva mayor ¿qué color? vamos a ver qué color es la curva mayor 252 de espesor 0.30 y el color 9 y la menor color 9 y por por favor ¿no? curva menor ok ¿no? vemos que está todo por vilay vilay vilayer y aplicamos aceptamos ¿no? aplicamos y aceptamos ¿no? ahí tenemos los colores de las curvas ¿no? ahí está colores de las curvas ¿no? ¿qué es lo mismo? no tiene nada de el otro mundo ¿no? se las mismas curvas las mismas cotas todo luego tenemos vamos a la opción al lado donde dice crear el etiquetado para curva para crear el etiquetado para con nombre con cota mayor para con los mayores y cota menor para los menores con tipo de texto y altura de texto 8 tipo de capa texto y altura de texto 8 ya tipo de capa aunque hay texto que la misma clase anteriores y altura de texto 18 para ambos vamos a crear el etiquetado de las curvas ya una vez que tenemos las curvas las que tenemos las curvas el estilo en este caso ya tenemos el estilo de curvas de nivel los bordes el contorno está ok el display está ok clicamos saltamos y vamos a etiquetar como etiqueta de las curvas vamos a la opción annotate hacemos clic aquí a labels añadir etiquetas y vamos a hacer lo siguiente aquí desplazamos el feature que es el feature surface la data y control múltiple no control múltiple tenemos control curva mayor estilo de etiqueta de curva mayor y estilo de etiqueta de curva menor de acuerdo vamos a hacer la curva mayor y la curva menor curva mayor vamos a partir de la selección si desplaza opción la curva mayor a vamos a crear cota mayor cota mayor acá, estilo de etiqueta etiqueta para curvas mayores para curvas mayores listo, general curva mayor aquí, eso lo he explicado es tipo el estilo de etiqueta de apunto pero a la vez que es un texto en surface entonces seleccionamos el layer el tipo de layer que sea texto que es un texto ok, el layout el layout que sea 2.1.80 y aplico ahí está selecciono la un suma de esto si yo quiero hacerlo a esta cota un gate activo rectangular no es otra forma aplicar pero yo no quiero que sea así no, se vea feo entonces no es que no se vea sino que se ve el estilo no es así para curvas para corta de curvas no es así de acuerdo pero si tiene la opción y acá está el nombre del componente surfiste este surf de elevación no, aplico y acepto de acuerdo aplico ahí está y así mismo para la curva mayor curva este para la cota mayor hago la cota menor ¿no? crear copy correct selection ahí entonces vamos a verificar que esté correcto curva menor cota mayor y cota menor ¿no? con altura de texto 1.80 y tipo de capa texto ¿no? vamos a hacer lo mismo claro vamos a hacer un guión abajo cota menor ¿no? vamos a escribir aquí cualquier la descripción estilo estilo de cota para curvas menores punto general vamos a la opción general acá la cota que sea texto también label esteco es es etiqueta ¿ya? etiqueta entonces aquí las menores son la que menciona aquí ¿no? las menores las menores son las 10 y las menores son las 9 ¿no? la iot 1.80 del texto aquí text hate hate text 1.80 ¿no? aplicamos aceptamos una vez que está creado los estilos de cota simplemente voy add hago clic en add o simplemente aquí usar contorno etiqueta por control no no quiero usar no quiero usar para el contorno de la curva estilo de etiqueta entonces pongo ninguno y pongo añadir añadir y me dice específico el primer punto específico un punto aquí y arrastro el punto aquí ¿no? otro punto otro punto aquí otro punto aquí por donde pasa el amarillo es una línea proyección donde va a intersectar se intersecta en esta zona ¿no? si la línea que intersecta esa línea de la curva ahí se pone la cota ¿no? si yo quiero que sea aquí se va a poner en esta zona si quiero que sea aquí se va a poner en esta zona ¿no? entonces yo quiero que sea ahí justamente en esta zona proyecto por aquí ahí está ¿no? y enter ¿correcto? suprimir esto y ahí está ahí está etiquetado las curvas ¿de acuerdo? close cierro close y ahí está ¿no? ahora si yo quisiera si yo quisiera si yo quisiera porque lo que pasa es que cuando yo selecciono las etiquetas las curvas me sale una línea por ahí o sea que se proyecta ¿no? si yo jale esta línea por aquí ¿no? por ahí se encuentra por donde intersecta la línea con la curva se etiqueta la curva por ahí ¿no? más o menos así entonces son trazos que son se pueden desplazar de manera manual ¿no? y acá uno ve la conveniencia como se puede trazar para así tener este mayor visibilidad o mayor este lectura de las cruces de nivel ¿no? y que no se intersecten con los elementos la idea es que las cruces de niveles estén fuera o simplemente las etiquetas estén fuera de de los elementos ¿no? por ejemplo aquí está si diríamos no sé si puede decirte así ¿no? simplemente que si esta curva intersectara este poste si tú le pones la etiqueta sobre el poste entonces se ve un poco erróneo el plano ¿no? porque no se puede leer el plano entonces la idea es que se vaya por lugares donde no hay elementos ¿no? en este caso ahí es esa zona ¿de acuerdo? luego vamos a seguir leyendo la práctica que dice editar la superficie triangulación si es necesario sin criterio bueno vamos a editar ya vamos a editar como se edita la superficie a partir de lo que a partir de esta de este cielo de superficie no se puede editar para eso ¿qué se tiene que hacer? seleccionamos la superficie seleccionamos la superficie y hacemos clic aquí donde dice edit surface ¿no? edit surface ya lo vimos en la última clase ¿no? aquí edit surface y dice editar acá editar line editar esta partecita de acá 1, 2, 3 esos 3 ítems es para editar la triangulación justamente la triangulación aquí ven un icono que ve el borde de la superficie y por el centro unos triángulos ¿qué forma? ok es para modificar esas triangulaciones o sea esa parte o un lado del triángulo ¿no? un lado del triángulo así un lado del triángulo delete line quiere decir un lado del triángulo ya aquí snap snap swap hate significa que tú a partir por ejemplo yo tengo un triángulo así simplemente vamos a hacer el ejemplo si tengo un triángulo así así si tengo un vértice aquí un vértice así otro vértice aquí ya y por acá me sale otro vértice así ¿no? entonces yo quiero editar este vértice vamos a seleccionar de esta manera yo quiero editar ese vértice de esta manera así ¿ya? quiero que quiero que este quiero que este de acá este esta línea se proyecte de esta manera así ¿ya? entonces ¿qué hago? para eso y activo selecciono superficie clic derecho edit surface triangulación aplico acepto por ejemplo en esta zona para hacer eso se hace eso ¿no? se sucia este comando editar surface snap edge ¿no? a ver vamos a ver un ejemplo aquí por ejemplo a ver aquí tengo uno dos tres cuatro pero uno dos tres cuatro cuatro en esta zona ¿no? en esta zona voy a editar que esta línea empieza aquí y termina aquí ¿de acuerdo? voy a editar surface seleccionó superficie editar surface y hago edge aquí snap swap edge ¿no? selecciono y dice selecciona la línea esta línea y luego enter y ese corrigió ¿de acuerdo? pero yo no quiero que sea así simplemente otra vez selecciono superficie edit edge y cambio la orientación ¿ok? ¿por qué? porque esta zona es plana ¿no? entonces no podría ser la triangulación así en este caso si podría ser así mira aquí esta zona ¿no? así de aquí a este punto a este punto selecciono otra vez y edit así ¿no? ahí está entonces ya estoy corrigiendo la superficie ¿dónde veo la corrección de la superficie? aquí ¿no? edit ¿no? yo quiero borrar las correcciones que he hecho simplemente selecciono shift clic derecho delete clic derecho delete clic derecho delete ¿no? me sale el icono ¿qué quiere decir que la superficie no está actualizada? por favor actualice clic derecho rebuild automatic ¿no? ahí está se volvió a su mismo lugar como estaba ¿no? en edits quiere decir que la superficie al modificar la superficie se está archivando como una papelera de reciclaje ¿no? aquí lo que es editado si tú quieres eliminarlo la papelera se restaura ¿no? vamos a seleccionar editar esta superficie y lo vamos a seleccionar en esta zona ¿no? sí y ok y ya se quedó ya se creó en edits ya se creó esa ese resultado ¿no? o ese ese portapapel que está modificándose la superficie ¿no? ya y lo otro editar surface y delete line por ejemplo yo quisiera eliminar un lado de la superficie por ejemplo esta zona de aquí ¿no? voy a eliminar delete line y lo voy enter enter y se eliminó se eliminó vamos a verificar si la superficie está correcta y eliminar esa opción se quedó hueca ¿no? entonces no me conviene eliminar esa línea yo pongo clic derecho aquí en edit delete multi line y ya se restaura ¿no? entonces ahí está simplemente cambio la vista al 2D ahí está ¿no? ahora voy a voy a seleccionar la superficie otra vez y voy a hacer la función add point este add point es para corrección de superficie cuando se crea a través de contornos o simplemente modificar puntos mover puntos ¿no? eso lo vimos en clase eso ustedes ya me imaginan que lo saben pero voy a dar un ejemplo ¿no? por ejemplo si yo quisiera añadir un punto más aquí en esa zona voy a añadir un punto muy aparte que hay puntos de terreno naturales son estos voy a activar los puntos de terreno natural vamos a activar todos los puntos basic solamente descripción aplico ejemplo y vamos a poner vamos a poner propiedades acá el terreno natural propiedades están ocultos basic solamente descripción o simplemente cancelo hubo la opción donde dice propiedades y lo digo que todos los puntos vayan hacia arriba ¿no? para que se vean todos los puntos clico acepto ahí está se dan cuenta que todos los puntos de la triangulación de terreno natural se han proyectado se han triangulado ¿no? vamos a desactivar a un 200 para que se vea mejor por ejemplo aquí esta zona ¿no? no hay ningún punto de terreno natural que no se haya proyectado que se haya triangulado perdón ¿no? en este caso ¿no? ahí está terreno terreno la vivienda no está triangulada y en este caso no está triangulada porque se ha se ha tomado las medidas al borde a la esquina del muro ¿no? por eso es que nos forman parte el terreno natural ¿ya? entonces el análisis es lo siguiente ¿no? aquí todos los terrenos todos los puntos de terreno se han triangulado el LP también se ha triangulado ¿qué que hay si la superficie se ha proyectado a través de los a través de los puntos ¿no? grupos de puntos BMS perímetro límite de propiedad y terreno natural solamente esos puntos se han triangulado hasta aquí el BM ¿no? si yo quito los BMS delete clic derecho delete y se quita ¿no? se quita la triangulación voy a añadir voy a añadir clic derecho en points voy a añadir BMS aplico excepto ¿no? y ese triangular ¿qué quiere decir eso? que los BMS están triangulándose ¿no? entonces yo puedo controlar la superficie a partir de qué grupo de puntos se pueden se pueden modelar ¿de acuerdo? en este caso si yo puedo hacer all points pueden añadir clic más puntos aquí all points aplicar aceptar y se genera un alrededor de superficie ¿no? que no debe ser pero bueno voy a eliminar clic derecho delete ¿no? voy a eliminar eso no se eliminan los puntos simplemente se elimina los grupos de puntos que forman parte del terreno natural ¿no? voy a guardar este archivo voy a basar por esto suprimo y ahí está ¿no? guardar voy a una vez que ya tenemos este una vez que ya hemos modificado la superficie ¿no? de esta manera ¿no? vamos a vamos a la siguiente opción donde dice editar la superficie de triangulación ok ya la editamos segundo criterio generar un boundary a partir de la figura geométrica de vivienda ok ¿cómo se genera un boundary? simplemente aquí ¿no? terra natural desplazamos definición y aquí está la boundary ¿no? el point edit solamente necesita una zona que es esta zona de aquí perdón es esta zona de aquí ¿no? y vamos a generar el boundary ¿no? vamos a desactivar el estilo de triangulación aplicamos y automáticamente vamos a también ocultar esta zona los puntos grupo puntos propiedades al point seleccionamos enviamos el fondo aplicar aceptar y seleccionamos vulneris clic derecho añadir y vamos a decir vivienda ¿no? vivienda el tipo hide y ok selecciona la polilínea el objeto y enter ¿no? ahí está y quiere decir que la superficie no o sea no no pasa por por la estructura ¿no? no pasa como no pasa por la estructura claro no se tiene que visualizar la superficie ¿no? si nosotros activamos el 2D al conceptual perdón ahí nada más ¿no? cuando seleccionamos la superficie derecho Ovid Viewer y ahí estamos ¿no? vemos que hay un hueco pero no es un hueco simplemente la superficie no se visualiza ¿no? pero la superficie esa quiere decir que no hemos hecho un recorte este un recorte abstracto ¿no? que no se ve pero la superficie está ahí completa si tú lo ves ahí activa la triangulación ahí está ¿no? justamente esa parte no se triangula ¿por qué? porque está oculto entonces si yo selecciono la vivienda clic derecho en Delete y automáticamente se recupera ¿no? la vista otra vez añadir vivienda tipo Hide ok selecciono Enter y ahí está ¿no? la triangulación se pierde en este borde ¿de acuerdo? selecciona la superficie ocultamos la triangulación clicamos aceptamos correcto luego vamos a la opción donde dice generar analizar superficie terrenatural por tipo de elevaciones con un número de rango de 10 de forma ok ese todo el mundo lo sabe creo ¿no? entonces vamos a seleccionar la superficie clic derecho surfear propiedades o simplemente lo siguiente clic derecho en el terreno natural que es la superficie surfear sus propiedades y vamos a la opción dice aquí definición análisis ¿no? información definición y análisis en análisis el tipo de análisis por elevación en este caso si quisiera hacer un análisis por direcciones lo puedo hacer como para probar aplico pero antes de aplicar tengo que hacer aquí la definición que sea por un por un rango ¿no? rango de 8 aplico acepto en este caso no se visualiza ¿por qué? ¿por qué? porque cuando yo hago clic en editar su face steal no está activo la opción de o la capa de elevaciones de direcciones ¿no? en este caso activo donde lo activo aplico ahí está ¿no? pero yo no quiero ver elevaciones perdón direcciones quiero ver elevaciones voy a activar la capa de elevaciones para poder activarlo ahí está ahí está elevaciones aplico acepto de derecho este surgen propiedades y en elevaciones ¿no? elevaciones rango aplico ¿no? rango de 8 si quisiera en un caso dice 10 perdón propiedades rango dice de 10 en elevaciones y aplico ¿no? lo bajo o sea aplico con esta flechita y aplico ¿no? en este caso la leyenda yo creo que la leyenda sea que tenga una una leyenda propia ¿no? voy a copiar voy a copiar copia ocurren o sea copiar desde la selección actual y voy a decir que sea análisis por elevaciones ¿no? análisis por elevaciones o simplemente elevaciones ¿no? elevaciones y aquí la descripción análisis por elevaciones elevaciones o por cotas ¿no? la data esa es para la leyenda para generar la leyenda es una tabla de propiedades en este caso lo que sea de 2.50 2.50 que sea 1.50 y 1.50 ¿no? y display ok aplico aplico acepto ¿no? en este caso el color que sea el color 1 color 1 ¿qué color es? ¿no? vamos a vamos a activar vamos a activar perdón ahí ya para el análisis de la superficie tenemos que hacer lo siguiente ¿no? el color 1 color 1 en este caso el ID 1 que sea color 10 ¿no? color 10 color 40 color 10 ok color 40 ok luego tenemos color 50 color 70 color 130 color 50 color 70 el cuarto ¿no? el cuarto ¿no? el cuarto tenemos que ver 70 perdón claro está bien y 530 140 ¿no? 130 y 140 ¿no? 130 140 160 181 160 181 910 y 212 910 perdón 210 y 212 ¿no? aplico ahí está aceptar ¿no? ya tenemos las elevaciones por rango ¿no? por rango D ahora si podemos hacer un análisis ahí está ahí está lo mismo igualito solo cambia ¿por qué? porque la proyección de la superficie aquí en esta zona por la triangulación que hemos modificado por eso es que se visualiza acá diferente ¿no? no vamos a activar la triangulación clicamos ahí está ¿no? si yo cambio que esta triangulación a verificación con esta la triangulación manda que sea esta zona ¿no? esta zona es más alta entonces ¿qué hago? simplemente selecciono aquí edit derecho delete aceptar ahí está y se visualiza igual ¿no? igualito ¿de acuerdo? aquí también está igual correcto no hay problema por eso y aquí no se proyecta la jerarquía ¿no? o sea que es un hueco como que no coincide esta zona esta zona plana guardamos el archivo y ahí está ¿no? luego que tenemos vamos a la opción tenemos ya la anales por superficie pero quiero hacer un recalque aquí si yo quisiera tener un cuadro de tabla de jerarquía de esto simplemente voy aquí a la opción annotate añadir table simplemente añadir tabla y leyenda de tabla ¿no? surface tabla y ahora escape de nuevo ahora vamos a añadir la leyenda de esta superficie del análisis de las elevaciones a ir table añadir superficie leyenda de tabla ¿no? vamos a hacer clic y aquí dice presiona el tipo de tabla que que desea voy a hacer por elevaciones clic en elevaciones o simplemente e enter tabla dinámica o estática que sea dinámica ¿no? y presiona un punto selecciono ahí y ahí está aquí dice el número 1 la elevación menor ¿no? la elevación mayor tiene un área y un color tiene un área y un color entonces esta tabla se puede editar ¿cómo se puede editar esta tabla? clic derecho selecciono clic derecho editar tabla propiedades ¿no? vamos a editar esa tabla a partir de esa selección y aquí no data propiedades elevación tabla simplemente dos clic ahí y digo lo siguiente tabla tabla de elevaciones o análisis análisis de superficie por elevaciones ¿no? elevaciones aplico aplico acepto ok ahí está análisis de superficie por elevaciones entonces se puede modificar este acá número este elevación máxima elevación si se puede clic derecho seleccionamos clic derecho necesitar las propiedades vamos a editar edit ocurren y acá el número ¿no? vamos a poner un número simplemente vamos a poner un hashtag o como un numeral número punto ¿no? punto son puntos no acá está por lo podemos hacer por vilaire el tipo simple ok acá hago dos clic a ver ¿cómo corregimos eso? elevación mínimo aquí hacemos clic en esta opción donde está la manito dos clic seguidito y hacemos lo siguiente ¿no? elevación o si no cota mínima 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 ok y en surface el rango simplemente seleccionamos el código y decimos que sea por por tres tres decimales presión tres decimales ¿no? desplazamos ok y aplicamos y aceptamos ok ahí está cota mínima aquí faltaría cota máxima ¿no? otra vez clic derecho está la propiedades desplazamos clic edit current seleccionamos y cota máxima ¿no? cota máxima ahí está ¿no? por capa ok aplico área y color bueno eso está por favor podemos corregir también área área digamos por decir de aquí en metros cuadrados en metros cuadrados ok aplico y el color ¿no? color en este caso color mayúsculas este que sea seleccionamos por bilayer ok aplico acepto ok y ahí está ¿no? el área aquí está en metros cuadrados aquí faltó corregir esta zona está la propiedades editar estilo vamos a corregir eso ¿cómo se corregir? aquí surface hace dos clic seleccionamos y esto que vaya por tres decimales así el formato en el centro ok que sea por bilayer ok aplico acepto ok ahí está el área otra vez de las propiedades editar aquí surface formato que sea centro propiedades simple por capa propiedades y metros cuadrados ¿no? ahí está aplicamos aceptamos ok ahí está ¿no? entonces ahí tenemos el análisis de superficie por metros cuadrados tenemos cota mínima y cota máxima es un análisis que es la superficie tanto para hacer el análisis por elevaciones se puede hacer un cuadro de tabla por el análisis de de Wotershed ¿no? en este caso es surface steel y seleccionamos esto aplicamos ¿no? una vez que se tiene el análisis con la tabla no hay problema y activamos Wotershed ¿no? simplemente aplicamos ahí está Wotershed Wotershed son para análisis de cuencas en este caso lo voy a desactivar y voy a aplicarlo simplemente voy a dejar por favor y voy a desactivar la triangulación y voy a activar elevaciones aplico excepto nada más ¿correcto? listo tengo el análisis de elevaciones voy a guardar el archivo y por último faltaría finalmente generar las tablas de cuadro de datos técnicos en este caso cuadro de puntos BMS y perímetro cada uno me está dando color de texto tablas color 150 para el texto y capa color 14 cuadros de altura texto 2 subtítulos 150 datos ok bueno en el orden P punto de este norte elevación y descripción 1 vamos a hacer lo siguiente así como hemos creado la tabla para análisis de superficie por elevaciones vamos a hacer lo siguiente vamos a ir aquí en home en annotate aquí está todo el estilo de etiquetas y tablas vamos a añadir vamos a decir que a partir vamos a añadir un estilo de tabla añadir table point o point table vamos a añadir tabla de puntos ya desplazamos añadir tabla de puntos hacemos clic y nos vamos a la opción de usar este cuadrito que es este cuadrito hay 3 3 formatos 3 tipos ya 3 tipos de tabla latitud y longitud este formato punto este norte de esta descripción y estándar no vamos a crear uno nuevo ya a partir de punto norte este este elevación y descripción vamos a crear seleccionamos el elemento el tipo de estilo y vamos a hacer una copia copiar clic copiar desde selección como ven chicos a partir de de esa plantilla ya te genera modelos y formatos para que solamente lo copies y lo edites nada más vamos a poner tabla de bms este caso tabla de bms vamos a poner aquí descripción estilo de estilo de estilo de tabla o simplemente estilo de cuadros estilo de tabla perdón estilo de tabla para cuadro de datos técnicos bms ¿no? data propiedades aquí vamos a seleccionar el setting el text el título el título o sea el title style que significa el estilo del título ¿no? la altura vamos a hacer la altura la altura que sea de dos subtítulos 1.70 y datos 1.70 entonces que es de dos que es 1.70 que es 1.70 ¿no? correcto crear capa texto o tablas con un color 150 lo hacemos lo siguiente seleccionamos a ver aquí en display en display es solamente capas todo lo que me ven en display en display en todos los elementos que ven más adelante es display en display es solamente capas ¿ok? en data propiedades en estilo de tablas es la estructura de la tabla ¿no? la estructura justamente es la estructura aquí la columna fila ¿no? ahora el punto es lo que vamos a vamos a vamos a dejar por default y solamente lo vamos a dar aceptar ¿ok? vamos a después corregimos esto vamos a aplicar aceptar y cuadro de BMS ¿no? ya está creado vamos a añadir vamos en la selección vamos a seleccionar BMS ¿ya? aquí seleccionamos dice no point group selection ¿no? voy a dice no está seleccionando un grupo entonces vamos a seleccionar y así en este icono y se le aparece este cuadrito ¿no? y aplicamos BMS BMS ok una vez que ya está seleccionado el BMS y hago clic en ok ya ok ahí está ya me salió la tabla de BMS elevación norte este descripción en ese orden ¿no? pero yo no quiero ese orden ¿qué orden me piden a mí? punto este norte este elevación y descripción entonces el este tiene que ser al inicio entonces vamos a corregir clic derecho editar estilo de tabla y vamos a hacer lo siguiente ¿no? información tabla de propiedades data propiedades y vamos aquí point table hacemos dos clics ahí encima borramos esto acá seleccionamos y borramos con el cuadro de datos técnicos técnicos cuadratos técnicos UTM BWGS guión 84 ¿no? como aparece en el modelo cuadratos técnicos guión BMS nada más ¿no? pero vamos a ponerlo UTM guión BWGS 64 ¿no? cuadros técnicos BMS BMS vamos a hacer UTM BW84 ¿no? así ok una vez que editamos bueno ya escribimos le vamos a dar center center simplex por color color bilayer ¿no? por capa ok y aplicamos entonces aplicamos y ahí está ¿no? ya nos aparece ya ¿no? ahí seleccionamos clic derecho editar estilo de tabla y nos vamos a la opción donde dice punto justamente este este point con este numeral significa esto es esta celda elevación es esta celda norte es esta celda este es esta celda de aquí y descripción es esta celda ¿no? vamos a corregir el primer dato seleccionamos otra vez en en point y vamos a escribir punto ¿no? así número punto ya es el número punto entonces vamos a seleccionar el número punto que sea por capa ya la fuente que sea simplex ok la justificación que sea center ok el tipo de texto que se está a dar ok y ok ¿no? aplico ya se cambió ¿no? ahora sigue así mismo voy al siguiente cuadro elevación selecciono elevación la manito ahí dos clic y hago clic cota ¿no? o simplemente elevación elevación entre paréntesis metro o simplemente hacemos lo siguiente enter metro punto sobre nivel del mar ¿no? así todo esto que va al centro por capa bilayer ok y aplicamos ¿no? ahí está elevación metros del nivel del mar le damos el norte norte igual lo mismo seleccionamos con la manito y hacemos dos clics ¿no? este fue el norte paréntesis es el este el 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 y bilayer seleccionamos a ojo seleccionamos bilayer simplex la fuente justificación sender ok ok no así mismo pasemos para el este seleccionamos ¿cómo hacemos? dos clics ¿no? dos clics sobre el 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 este el 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 hacemos que sea por color que sea por el 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 por capa ok y la descripción ¿no? la descripción es cript opción ¿no? también por capa capa ok aplico ahí está ahora una vez que ya está generado todo ahora falta corregir los códigos los códigos tienen que ser la elevación que sean tres decimales el norte también el este también ¿no? entonces lo voy a hacer aquí justamente dice automatic si hago clic en dos y donde dice automatic hago dos clics seguidito aquí en esta opción donde con un rayito dice manual si pongo manual se cambia manual ¿ya? si hago clic manual ahí dice elevación 10 ¿no? pero si hago clic y que sea automático y automático todo que sea como la tabla es dinámica tiene que ser automático todo entonces ya está automáticamente en automático todo si yo quisiera por ejemplo no quiero que aparezca descripción simplemente selecciono descripción y lo elimino con esta aspa de aquí delete columna borrar columna selecciono y se elimina ¿de acuerdo? en el caso que lo elimine y quiero añadir otra vez ¿cómo hago? simplemente aquí dice añadir columna plus se añadió pero no sé qué columna ¿no? se añadió automáticamente entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? cargar de nuevo el subtítulo voy a hacer aquí dos clic en este blanquito dos clic ahí y voy a escribir que sea descripción descripción ¿de acuerdo? descripción que sea por capa ok y ahí está pero me falta el código este código voy a añadir otra vez si aquí aparece un código eisting que dice aquí y aquí dice norte norting y aquí en elevaciones por este point elevation ¿no? entonces voy a hacer dos clic aquí en este azul en esta zona dos clic seguidito y voy a añadir aquí el código en esta zona ¿no? ¿cómo? simplemente selecciono la propiedad y digo que sea rack description ¿no? rack description simplemente selecciono y con esa flecheta la envío a la derecha ¿no? el formato que sea al centro y que sea de color por capa ok ya se cargó el código aplico y ahí está ¿no? ¿de acuerdo? de nuevo selecciono borro aplico ahí está añado con esto hago dos clic aquí descripción descripción selecciono que sea el center por el viler ok ok ¿no? el código hago dos clic abajo y selecciono rack description ¿no? este envío a la derecha formato que sea el formato que sea el centro de la justificación simplex en la fuente y por capa ¿no? el color por capa ok aplico ahí está ya se ya dio si por ahí quisiera añadir un código más puedo hacer un código más en este caso puede ser un código cualquiera en este caso o no sé un código cualquiera vamos a ver qué códigos existen latitud ¿no? latitud longitud puede ser latitud 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 los puntos y longitud ¿no? longitud latitud que sea este código latitud que sea latitud envío el código y longitud envío el código ¿no? ok aplico lo que sea este eh coordenadas geográficas ¿no? por decir así ¿no? coordenadas geográficas un ejemplo un ejemplo por capa ok aplico ahí está ¿no? acepto ahí está ahí está latitud longitud ahí está entonces podemos podemos cambiar el estilo de texto a la manera que nosotros queremos a partir del estilo de texto de tabla y voy a yo no quiero que aparezca eso coordenadas geográficas no quiero que eliminen voy a eliminar esto y aplico ¿no? acepto ahí está una vez que tengo una vez que tengo considerado a partir de eso voy a corregir que sean ese tres decimales la elevación el norte y el este voy a corregir simplemente selecciono dos clic y selecciono el código y una vez que tenga el código precisión ¿no? la precisión que sean tres tres decimales aquí sale point elevation ¿no? elevación del punto tres decimales envío ok el norte otra vez norte selecciono el código precisión que sean tres envío ok y el este ¿no? selecciono desplazo envío selecciono y envío ¿no? pro formato que sea por un por un layer ok todo que sea por un layer ¿no? formato un layer y formato un layer ¿no? aplicas ahí está ese cargó tres decimales tres decimales tres decimales ¿no? ahora el orden el orden es el siguiente punto este norte z elevación y de descripción ¿no? ese orden es el siguiente punto al poner la manito sobre el este ¿no? simplemente selecciono y arrastro o sea hago ahí lo arrastro ¿no? lo arrastro selecciono y arrastro arrastro o sea no lo suelto el clic ¿no? elevación lo pongo al final al penúltimo y de descripción al final ¿no? así perdón ahí simplemente es como si si hicieras con comando pan ¿no? comando pan en la manito seleccionas y arrastras nada más ¿no? aplicas y ese cuadro ¿no? punto ese norte elevación y descripción aplicar y aceptar ya tenemos cuadro de datos técnicos para los VMs pero aquí falta algo faltan los las capas clic derecho editar estilos de tabla y nos vamos a display ¿no? que son capas ¿qué es lo que dicen capas? ¿no? crear capa texto de tablas ok capa texto de tablas texto de tablas color 150 para el texto y capa color 14 para los cuadros ok el texto es lo siguiente entonces dice text text todo lo que es azul es texto simplemente que aquí es título, subtítulo y la data ¿no? todo lo que es azul por default es el de carabal entonces para los títulos y subtítulos que sea color texto perdón color ¿qué? tenemos color 150 capa texto de tablas texto de tablas tenemos texto de las tablas color 150 ¿no? continuo ok y seleccionamos texto de tablas ok aplicamos todo está por vilaire, vilaire, vilaire no tiene nada que ver aquí color, color nada todo tiene que estar por vilaire, vilaire, vilaire ¿no? ahora la separación es obvio el rojo la separación simplemente que el separador para los tres selecciono los tres con shift y digo que esto de cada que sea de color 14 ¿no? color 14 cuadro una capa cuadro de color 14 ok continuo ok selecciono cuadro 14 ok y aplico ¿no? ahí está aquí faltó la data 14 ¿no? sería cuadro ok aplico esta ya tengo el cuadro de datos técnicos para los VMs si me pide para los VMs si para los VMs ya lo tengo casi ok todo listo y me pide para perímetro simplemente voy a hacer una copia de esto ¿no? lo mismo te pide entonces ¿qué voy a hacer? simplemente añadir tablas punto de tablas y voy a hacer ya no del formato PNZD simplemente la que existe ¿no? de la que configure editar voy a hacer una copia una copia y simplemente como es una copia voy a hacer tabla de tabla de perímetros tabla de perímetro así tabla de perímetros esto hay que ir con todo correspondido simplemente aquí voy a hacer dos clics y voy a poner cuadro de datos técnicos del perímetro del perímetro ¿no? en este caso voy a voy a suprimir este espacio y lo voy a dar en Enter ¿no? ok como está todo por capa ok ok selecciono el grupo de de puntos perímetro ok y le doy ok simplemente por aquí por aquí ¿no? cuadro de datos en el perímetro UTM ahí está 4, 10, 16 P1, P2 el orden vamos a hacer el orden el estilo que sea por el orden 1 ¿no? en este caso forma ascendente vamos a hacer lo siguiente por el orden que sea a ver quiero que sea P1 P1 P2 P3 P4 que sería 1, 2, 3, 4, 5 en la columna 5 en la columna 5 aplico que sea el orden ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? si yo quiero que sea de orden del primer punto en la columna 1 que sea de mayor a menor ¿no? 4, 10, 16, 3 ¿no? y aquí se cambia si quiero forma de forma descendente la primera columna sería 23, 16 10, 4 ¿no? aplico por ejemplo ahí está pero yo quiero que sea en la columna que la columna 5 la columna 5 que sea a partir del P1 P2 P3 P4 ¿no? aplico que sea al revés ascendente aplico y acepto ¿de acuerdo? ¿no? ahora eso sería todo el trabajo que deberían hacer en en el examen final y en la práctica ¿no? pero en la práctica ustedes como tienen mayor tiempo han tenido toda la disponibilidad del tiempo para poder hacerle presentación de este tipo ¿no? crear una leyenda a partir ¿no? una leyenda el membrete el cuadro datos técnicos y el plano de localización ¿no? ¿cómo se crea el plano de localización? chicos a ver le voy a enseñar ¿no? para terminar el proyecto o terminar la clase que tenía pendiente simplemente hacemos lo siguiente ¿no? una vez que vamos a borrar esto vamos a borrar esto y voy a hacer lo siguiente ¿no? voy a borrar esto también voy a borrar esto ya este es 1 en 2000 vamos a cambiar la escala 1 1 en 500 1 en 200 1 en 250 era ahí está ok lo que tenemos que hacer es lo siguiente ¿no? alt points desactivar propiedades vamos a situar todo esto clicamos aceptamos ¿no? ahí está ¿ya? una vez que tenemos el siguiente vamos a voy a crear un círculo un círculo aquí esta zona más o menos así ahí ahí ¿no? más o menos ahí ¿ya? una vez que se tiene ese círculo lo que se tiene que hacer es convertir ese círculo en un viewport ¿cómo se convierte? seleccionamos el círculo y vamos aquí ¿no? a partir desplazamos a partir de objeto seleccionamos y ahí está ¿no? ahí está pero para eso supongamos que esto de acá todos los lotes todos los lotes la manzana que están en cada no visible ojo solamente vamos a enviar esto al fondo seleccionamos el perímetro perímetro como son polilíneas se pueden hacer copias ojo si yo creo seleccionar la superficie y hago una copia a otro lado hago una copia de este punto a otro punto eso no no sirve ¿de acuerdo? no se puede hacer no tiene que hacerse eso ¿ya? así si es que tratan de hacer una copia de la superficie de aquí a otro lado no pues no no se puede hacer eso ¿me entiendes? claro que se puede hacer así gráficamente todo sí pero en realidad en la realidad jamás hagan eso mejor entender nunca hagan eso no copien una superficie de aquí como si fuera una polilínea así ¿no? de aquí aquí no hagan eso jamás de los jamases ¿no? civil no trabaja así entonces civil como es dinámico solamente pones la data en un punto y en ese punto se trabaja todo ¿no? salvo que tengas un alineamiento y quieres variar la proyección o la dirección del alineamiento del eje vial ahí sí se puede modificar ¿no? pero en una superficie no simplemente se tiene que modificar en su propio punto ¿no? en esta zona ahora como son polilíneas polilíneas sí pues la polilínea son en 2D no tiene nada que ver con el 3D simplemente hacemos una copia ¿no? una copia de este punto por aquí lejos para eso ya tendrían que tener la grilla en este caso la grilla pues por ¿no? la grilla debería tenerlo ¿no? manualmente así manualmente ¿no? así en la grilla manualmente cada 50 en este caso es una grilla ¿no? no así en la grilla manualmente es un offset 50 50 y así le hemos todo ¿no? una vez que tiene la grilla con esta grilla ustedes lo copian de aquí a esta zona ¿no? más o menos así pero para eso borramos esto lo que tengo que hacer es lo siguiente seleccionar toda la grilla seleccionar toda la grilla ¿no? y los las manzanas pues ¿no? las manzanas y los y los el vértice de esto ¿no? el vértice del polígono copiamos cualquier punto jalamos por acá ahí está supone que las grillas ya tienen un código una coordenada ¿no? no esta es la la de civil esta es la grilla de la grilla de autocad ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente y aquí aparece la grilla ¿no? esta grilla puede estar en uno de cinco mil uno de cinco mil así ¿no? ahí hacer un escape un régimen ¿no? entonces ya tengo la zona esta zona de cinco mil esta zona uno de cinco mil es este plano de aquí ¿no? más o menos ahí ¿ya? lo ordeno bonito lo centro y ahí está entonces este de acá para que no se modifiquen lo dejo ahí ¿no? hasta ahí ya tengo mi plano terminado ¿no? ya tengo mi plano lo que debería presentar ¿no? con las cotas justamente con los BMs ahí están los BMs B1 B2 y todo esto debería ser en uno en 500 ¿no? uno en 500 chicos esto no es 350 tiene que transformar uno en 500 así ¿no? ahí está ¿no? esto debe ser un page el tipo de de lámina debería ser un debería ser un a uno vamos a probar con un a uno ok close ahí está ¿no? creo que es muy grande la uno ¿no es cierto? si nosotros modificamos ahí cuando pan ahí está la presentación era que sea en a3 nada más ¿no? ahí pero en en una escala uno en 500 debería ser así ¿no? bueno chicos eso sería todo espero que les sirva algunos tips que les he dado del del curso autocasivo 3D mayormente eso no se ve en algunos casos como es la personalización de puntos topográficos pero bueno ya ustedes vean tutorial cada rato verifiquen y comparen algunos análisis que ustedes han hecho con el que yo he presentado a ver si es correcto o no es correcto para que puedan tener alguna no sé alguna sugerencia de repente me lo hacen saber y bueno muy bien gracias a ustedes espero que les sirva todo lo que he compartido con ustedes muchas gracias a ustedes eso es todo por hoy gracias a ustedes gracias a ustedes